La Tertulia Política El Braserillo, que van a conformar representantes de cuatro formaciones políticas, donde vamos a abordar también asuntos cercanos, con la mirada puesta, como siempre en el escenario regional, el de Castilla-La Mancha, y con asuntos que nos afectan, como la situación epidemiológica del COVID, la despoblación en las zonas rurales, un tema que vuelve a estar, por cierto, en la agenda, algo que no debemos descuidar, el rumrum de lo que algunos sectores también políticos marcan como subidas fiscales, subida de impuestos, y algunas medidas que se ponían en funcionamiento la semana pasada, en cuanto a otras restricciones en el caso que vamos a debatir hoy, que tienen que ver con las de tráfico, con esas reducciones de velocidad que ya se han producido. Estamos haciendo este programa, en este 18 de mayo, de nombre martes, con la vista puesta también en Ceuta, en la frontera de Marruecos con Ceuta, alrededor de 6.000, 7.000 inmigrantes, han atravesado, han dado esa frontera y, bueno, pues ha producido una crisis, según dicen en Ceuta, según ha dicho también el presidente de la Ciudad Autónoma, sin precedentes y uno de los días más complicados, ahí vemos imágenes de esta misma mañana del martes, como algunos inmigrantes llegaban a nado a la playa del Tarajal, en Ceuta, en esa ciudad autónoma española, y miembros del ejército, pues que han tenido que intervenir junto con otros miembros de la Policía Nacional, con miembros de la Guardia Civil, con los cuerpos especiales, para, sobre todo, atender, primero, una catástrofe humanitaria, ahí vemos las imágenes de los voluntarios de Cruz Roja, porque, evidentemente, son personas, son hombres, muchos de ellos menores de edad, que han atravesado la frontera de Marruecos a nado, también se habla de un fallecido, se habla de heridos, se habla, como decimos, de una catástrofe en esa playa que están viendo, humanitaria, pero también de una crisis política, también incluso podemos decir, sin precedentes, o precedida por aquel episodio hace unos años del islote de Perejil, esto es más grave, desde algunos sectores se está marcando como una auténtica invasión, entre medias también está la presencia en España, está tratándose en un hospital de La Rioja, comunidad autónoma, que está regida por Podemos, precisamente, pues también hay otra lectura, y es que el Frente Polisario, el líder del Frente Polisario, está siendo atendido en España, la ministra de Asuntos Exteriores comentaba días atrás que era, pues, precisamente, por una cuestión también humanitaria, la de atender en un hospital español al líder del Frente Polisario, y la lectura política que se hace hoy en toda Europa, y en España también, desde algunos sectores políticos, es que mucho tiene que ver esa, digamos, atención sanitaria del líder del Frente Polisario, que anda, pues, como saben, desde hace muchísimos años, enfrentado al gobierno de Marruecos. De ello vamos a hablar luego, pero les presento ya a los protagonistas, a los tertulianos que van a debatir hoy, que van a opinar, que van en tertulia, a ofrecerles también a ustedes su opinión sobre estos asuntos de interés general. Rodrigo Moreno, secretario general de la Juventud Socialista de Toledo, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jesús. Un placer estar aquí, una noche más. Tenerte aquí, él representa al Partido Socialista, al Partido Popular, le representa a alguien que, en esta nueva etapa del Braserillo, llega por primera vez, ya lo estuvo en años anteriores, él es diputado regional, es Miguel Ángel Rodríguez, Partido Popular, muy buenas noches. Buenas noches, encantado. Desde Ciudad Real, además. Encantado de tenerte aquí, un placer contar contigo, al igual que con Chema Fernández, es portavoz de Izquierda Unida Podemos en el Ayuntamiento de Toledo. Chema, un placer. Igualmente. Y además, podemos decir vecino de aquí, de la tele, porque de Olías del Rey, además, lugar, plató, donde estamos, estudios de Tele Toledo. Y el presidente de Vox, de esta formación política, en la provincia de Toledo, es otro habitual también del Braserillo, don Daniel Arias, muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, muchas gracias. Un placer tener de aquí. Igualmente. Si queréis, abordamos este asunto primero, porque nos están llegando imágenes según se van sucediendo. Seguro que cuando vean ustedes el programa en la redifusión de este domingo, bueno, pues los acontecimientos hayan avanzado. Primero, empiezo por ti, Rodrigo. Situación de crisis, situación de crisis, además, también institucional entre los dos países vecinos. Bueno, el presidente del gobierno se ha marchado hacia Ceuta, hacia la ciudad autónoma. ¿Qué lectura tiene todo esto de lo que estamos viviendo? Pues la verdad es que se trata de una situación inédita, una crisis migratoria, crisis humanitaria que se está produciendo en Ceuta y que el gobierno de España no rehuye, que está afrontando. Ya hemos escuchado esta mañana a Pedro Sánchez hablando de firmeza y de contundencia ante este especie de, se puede hablar de chantaje, que se está haciendo por parte de Marruecos utilizando a sus vecinos, a sus niños incluso. Estamos viendo cómo llegaban los niños a las playas españolas, a las playas de Ceuta y se agarraban a alguno de los militares españoles que están allí controlando la frontera porque al final son personas indefensas que están impulsadas y empujadas por el gobierno de Marruecos para presionar a España y yo creo que ante esto nuestro país tiene que responder con firmeza. También la Unión Europea, por supuesto, porque se trata de una frontera que no es la frontera exclusivamente de España, es una frontera de la Unión Europea. Y en esto sí que, como decía, contundencia, pero por supuesto también huyendo de la crispación. En esto yo creo que los partidos políticos, Pedro Sánchez se ha puesto en contacto con el líder de la oposición, con Pablo Casado, para ir de la mano en esto y que en un asunto tan importante como es este no se dé paso a la crispación y al enfrentamiento político. Estamos de acuerdo, Miguel Ángel Rodríguez, que como ha dicho el presidente del gobierno en el mediodía de este martes, 18 de mayo, hay que hacerlo con contundencia, con firmeza y hay que defender la frontera española. Bueno, yo creo que es lo que le corresponde a un presidente del gobierno español, defender la integridad territorial de España y las fronteras, que es la frontera de España y es la frontera sur de Europa también. En primer lugar, yo lo que me gustaría es manifestar todo mi apoyo y toda mi solidaridad con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la policía, con la Guardia Civil y con el ejército español que está allí en circunstancias muy complicadas, pues haciendo lo posible por evitar que haya una invasión hacia España, pero también por evitar una catástrofe humanitaria y que esas personas que se arrojan al mar debido a la laxitud de los controles que está teniendo la gendarmería marroquí, pues para evitar que se ahogue, porque estamos viendo cómo esa policía, esa Guardia Civil también está sacando a gente del mar para evitar que no se ahogue. En cualquier caso, yo creo que lo que debemos ser conscientes todos es que en política exterior, como en la vida misma, cualquier acto tiene consecuencias. Y estas consecuencias son fruto de las malas decisiones que ha tomado el gobierno español en materia de vecindad con Marruecos, con una serie de gestos que no han gustado y que deberíamos haber cuidado, o al menos así lo manifiestan los expertos que entienden de esta materia. Y además, yo creo que Pedro Sánchez ha conseguido en muy poco tiempo una cosa inédita, y es que a lo mejor un gobierno con algún gesto había enfadado al gobierno marroquí, otro gobierno había enfadado a los saharauis, o quizá habíamos enfadado un poco a Argelia, pero es que Pedro Sánchez ha enfadado a los tres, ha enfadado a Marruecos, a los saharauis y a Argelia. No es algo nuevo porque, Chema, tu partido forma parte del gobierno, del gobierno de coalición, antes lo he comentado, he hecho esa alusión porque ya se habla de que quizá en La Rioja, donde se está tratando humanitariamente a este señor, al líder del Frente Polisario, en España haya sido la punta de lanza, la mecha que ha abierto esta crisis entre dos países vecinos, cuando dos países vecinos lo que tienen que tener es el respeto mutuo entre ellos. Pero bueno, yo sé que tú tienes otra lectura sobre todo lo que está pasando. Yo no creo que nos estén invadiendo, esto no se trata de ninguna invasión. Aquí no nos está invadiendo absolutamente nadie. Están huyendo de una situación que hemos generado con una política internacional que no jamás ha intentado solucionar los problemas en la raíz. Y cuando los problemas no se solucionan en la raíz, acaban como hoy, en las playas. Y no nos están invadiendo. Están huyendo de una forma miserable, miserable por lo mísero de su situación, están huyendo de su país para acabar en el nuestro, para buscarse la vida. Aquí no están intentando invadirnos para quitarnos nuestra civilización y nuestra cultura. Que eso es una invasión. Eso es una invasión. Aquí no se trata de eso. Se trata de otra cosa. Se trata de que estas personas tienen que salir de una situación en la que todos hemos contribuido, todos hemos contribuido. Incluso nuestro rey emérito. Si es que existe esa figura jurídica de emérito en la realeza. Al menos en la constitución, no. No existe. También ha contribuido nuestro rey emérito haciendo gestos, precisamente contra el que hoy está siendo atendido en La Rioja, que ha sido expulsado, españoles en el año 75, que fueron expulsados de sus casas y que de una mañana a otra fueron expulsados de su nacionalidad, que es el pueblo saharaui. Fueron expulsados de su nacionalidad. Nos están invadiendo, nos tenemos que defender. Yo no sé si es una invasión. Vista las imágenes, que prometo no había visto, sí que lo parece que nos estamos defendiendo de unos invasores, con tanques, con fuerzas y grupos de seguridad del Estado, con todo el mundo alrededor, para que no entre. Con cuatro policías o con cuatro guardias civiles, eso no se puede hacer. Son 7.000, ¿eh? Que sí que sí. Entre 6 o 7.000. Pero no nos preguntamos por qué. Pero no nos preguntamos el por qué. Ojo, simplemente te doy una imagen que, no sé si la tenemos compañeros, pero sí que es una imagen que se está viendo en todos los sitios, en todos los telediarios, en todos los informativos españoles, que es un gendarme marroquí abriendo la puerta, abriendo la puerta para que pasen. Es decir, hay muchas persimilidades, son permisibles. No, es que están abriendo la puerta a que salga la gente. Hemos abierto la puerta sin ningún problema. Y ha ocurrido en Canarias este verano también. Hemos abierto la puerta sin ningún problema, cuando las monarquías marroquíes eran hermanas. Y no ha pasado nada. Cuando la monarquía marroquí era hermano, nuestro rey marroquí era hermano, no pasaba absolutamente nada. Lo que ha ocurrido hoy, dice el Ceuta, que nos ha visto nunca. Claro, lo dice el presidente de Ceuta. Bueno, sí, pues es probable. A lo mejor, pero nos hemos preguntado por qué. Y en Castillejo se están esperando otros miles más. Insisto, vamos a cuidar la raíz o nos vamos a quedar en la foto. No, no, si estamos de acuerdo. La raíz donde está, que todo el mundo busca el dorado. Todo el mundo busca un bienestar. Eso sí. El dorado no. El dorado al final es una leyenda. Busca vivir. Busca vivir, trabajar, como lo hemos hecho también los españoles. Claro, pero siempre cursando las fronteras en condiciones. Como hay que cruzar. Y cuando no, ¿qué hacemos? Y cuando no, ¿qué hacemos? Lo dejamos pasar. Y no lo dejamos pasar. No lo dejamos pasar. No lo dejamos pasar. Que debatéis vosotros. Daniel Arias, que no nos ha escuchado. Vox. Muy buenas. Vamos a ver. Lo primero, es una invasión en toda regla. 7.000 personas que entren ahí y con la permisividad, como estaba diciendo Jesús, me acertadamente, del gobierno, en estas cosas no hay casualidades. Y esto no es una casualidad. Esto es una trama urdida por el gobierno marroquí. ¿Y por qué? Dicen, ¿no nos preguntamos por la causa? Pues por supuesto que no nos preguntamos por la causa. Porque el gobierno de España es débil. Si el gobierno de España no fuera débil, aquí no entraban 7.000 personas, no había 7.000 personas pendientes de entrar. Lo que pasa es que tenemos un síntoma de debilidad continuo en este gobierno. Y además, se fomenta el efecto de llamada. Y me alegro mucho que digas lo de la raíz. Me alegro muchísimo que lo digas. Porque nosotros lo hemos dicho muchas veces. Cuando el problema no era tan acuciante. Es que había que devolver en caliente al inmigrante ilegal. Porque él es el que tiene que estar en su país, con su familia. Y lo que tenemos que ayudar es a que siga allí. Me alegro mucho que lo digas. Ya es hora de que lo diga alguien más que Vox. Porque nosotros hemos fomentado... Nosotros hemos dicho siempre que lo que hay que ayudar es que esa gente siga en su país y siga allí. Que no venga aquí. Que no venga aquí el inmigrante ilegal. Compañero, mientras tú estás poniendo en el inmigrante la causa, yo pongo la consecuencia. Entonces, no decimos lo mismo ni por asomo. ¿Tú crees que los que están cruzando hoy... Es la consecuencia de él, no la causa de él. ¿Tú crees que los cuerpos y la fuerza de seguridad de Estado, por supuesto, que me sumo... El inmigrante es la consecuencia de... ¿Están viniendo gente que no tiene para comer? Hombre, compañero, insisto. No, compañero, no. Eso es lo que estás diciendo. Y eso... Compañero de Tertulia. Compañero de Tertulia, sí. Perdona, no te tardaré de usted. Compañero de Tertulia, sí. No, no, no. No, no, no sabes, por favor. Pero lo que digo, no están viniendo personas que no pueden comer. No, 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 no están viniendo. Están viniendo personas... Militares que quieren tomarnos. Por supuesto que eso puede estar pasando. Ah, vale. Por supuesto que eso puede estar pasando. Yo no digo que esté pasando. Puede estar pasando, pero desde luego que vienen en edad... Y ajedrecistas, y ajedrecistas, y albañiles, y fontaneros... Claro, puede venir cualquiera. Sí. Insisto, en la raíz... Y la gente quiere vivir, pero el español también quiere vivir. Pero bueno... El español también quiere vivir. Y el español no se va mañana a la frontera de Francia y se va a pasar a Francia. Pero no se hacía la frontera de Alemania durante años. Legalmente. Cuando nos echaron. Legalmente. No intentando pasar... Algunos, compañero. No intentando pasar como están intentando pasar ellos. Algunos se iban legalmente, y otros como podían. Y otros como podían. No, no. En absoluto. ¿Todo se van con contrato de trabajo? Por supuesto. Por supuesto. Ahora os pido soluciones. Que hayan iguales. Pero vamos a escuchar a Rodrigo y a Miguel Ángel de nuevo. Venga, Rodrigo. Bueno, yo creo que está claro que no es una invasión. Utilizar esos términos son totalmente desproporcionados. No son personajes que estén entrando con armas a nuestro país, sino que simplemente... Huyen del hambre, porque al final la frontera de España con Marruecos no es solo la frontera de la Unión Europea con África, sino también que es una frontera con el hambre, y de eso es de lo que huyen. Por tanto, invasión, por supuesto que no. Yo creo que hay que desacreditar y hay que rechazar a quienes utilizan estas situaciones tan dramáticas que se están produciendo para intentar hacer racismo y aprovechar esa cartajada de la situación. No, no, perdón. Es afrontar la realidad. No me estaba refiriendo a ti, pero si te das por aludido, creo que es por algo. Es que he dicho que es una invasión, como lo he dicho yo. Sí, pero yo he hablado de racismo y tardo por aludido, entiendo que... No, han dicho que los que dicen lo de invasión son racistas. No hagamos tajada de estas situaciones dramáticas en las que están sufriendo muchas personas y muchas de ellas niños. No se le cae tajada de nada cuando gobierna la izquierda. Lo que hay que hacer, yo creo, en esta ocasión, pues es eso, no aprovecharse de la situación, intentar apostar por la diplomacia, y yo creo que también, de una vez por todas hay que plantarse ante Marruecos, hay que ser contundentes y evitar que estos chantajes que se dan habitualmente, que de una vez por todas la Unión Europea también se ponga al frente, no escribe la responsabilidad que tiene en ello, y que asuma las consecuencias que pueda tener... Es muy interesante. Es muy interesante. Diplomáticas para el gobierno marroquí. Lo que dice Rodrigo, porque ya lo va, venga, y ahora voy a otra ronda, vamos a escuchar la mirada, que cuando lo digo, muy interesante lo que dice, ¿qué va a hacer la Unión Europea? Yo creo que Marruecos se la refanfilfa, lo que diga la Unión Europea, creo que va a ser así, y también la fortaleza de Pedro Sánchez, ¿no? Como presidente del gobierno ahora mismo, es lo que esperamos todos. A nosotros, como país, evidentemente nos interesa, por muchas cuestiones, desde la diplomacia, nos interesa llevarnos bien con Marruecos. No solo por los evidentes lazos culturales e históricos que mantenemos con la otra orilla del Mediterráneo, sino porque realmente es una potencia que controla el norte de África y regula esos problemas que tiene el norte de África para que no sean problemas para Europa. Cuando Marruecos, intencionadamente, deja de hacer esa función regularizadora y abre la puerta, pasa lo que pasa. ¿Por qué abre la puerta? Porque quiere dar un toque de atención y decir, aquí estoy yo, y si me seguís haciendo feos, pues tendremos consecuencias. Esto es un toque de atención muy importante por el tema de este señor Saharawi, que la embajadora de Marruecos en España ha dicho hace unos momentos que lo que les molesta no es que haya salido. Yo no sé si es verdad, dice que lo que les molesta es que al menos ni se haya consultado entre legaciones diplomáticas que iba a pasar eso, es decir, que no se comunicara a Rabat que iba a salir este señor para España. En cualquier caso, la izquierda siempre es muy propensa a hablar del pasado y hablar de los orígenes y de las causas. Aquí nos podemos remontar tan atrás como quieras. Nos podemos remontar, hace 20 años nos podemos remontar a la marcha verde y cuando decimos que hay una invasión, las invasiones no todas son armadas, ni todas las invasiones son militares. En el año 75 se produjo una invasión por parte de Marruecos al Sáhara Occidental español, fue una invasión con civiles, con miles de personas desarmadas y eso propició que España, en un momento ya de debilidad y de decadencia del régimen de Franco, termináramos abandonando el Sáhara Occidental. Es verdad que a los saharauis se les dio la oportunidad de seguir siendo españoles, de regularizar su situación, pero evidentemente en una situación ya de conflicto bélico hubo muchos miles de ciudadanos saharauis que dejaron de ser españoles porque no hicieron los trámites para ser. Pero yo conozco saharauis que siguen manteniendo el DNI español porque hicieron los trámites y son españoles. Por lo tanto, no se les dejó desasistidos de ninguna manera. Hubo un conflicto bélico que sigue en la actualidad y ahí España siempre ha intentado jugar un papel equidistante o equilibrador de fuerzas, porque siempre, que yo sepa, hemos apoyado las reivindicaciones. Desde tiempos de Aznar, el gobierno del Partido Popular apoyaba las reivindicaciones del pueblo saharaui. Bueno, además hay un montón de poblaciones en Castellamancha, que conocemos Ciudad Real, por ejemplo, en Toledo, en Talavera, en muchas de Castellamancha que están hermanadas con el pueblo saharaui. Hay vacaciones, tú, Miguel Ángel, que me comentabas antes. En el año 99 ya era concejal de juventud muy joven y creo que fue uno de los primeros concejales de juventud que firmó acuerdos con el representante de la República de Saharaui para atraer niños a Saharaui. Una cosa, otra cosa más que a punto. Se están quejando en Ceuta, claro, los niños no han ido al colegio, tanques de la policía, de la Guardia Civil, del ejército, evidentemente, para una ciudad de 80.000 habitantes con trasiego de 7.000 personas, sin mascarilla, sin seguridad. Eso hoy es un problema, pero no en la frontera de Marruecos con España, sino en cualquier frontera. Es decir, estamos en una situación de crisis sanitaria y en un estado de alarma que, aunque no esté decretado, sigue muy vigente. Y eso también se está quejando de la seguridad que estas personas, bueno, pues sin ningún miramiento, quieren acceder. Pero es curioso, pateras hay todos los días, Chema. Todos los fines de semana hay pateras, muchas noches, eso ya no es noticia, desgraciadamente, ¿no? Pero claro, la invasión, entre comillas, o este movimiento de 7.000 personas durante un día, yo creo que responde a una actitud política del gobierno marroquí de hacer fuerza, presión, que lo ha hecho muchas veces, que lo hizo en Canarias, y lo ha reconocido. No nos metemos en los actos, como ha dicho Rodrigo. Esa frase es exactamente la que ha dicho. Daniel, y estamos todos de acuerdo, es una situación trágica y humanitaria para personas que se va buscando la vida y que tienen derecho, evidentemente, a entrar, pero como han entrado en el momento que han entrado y de la forma que lo han hecho... Dicho eso, que estamos de acuerdo, podemos tener un mundo como el que quiere Orbán, al que la Unión Europea ha pagado a Hungría para que haga de tapón en la frontera y que no entre nadie, podemos tener un mundo fronterizado o podemos tener un mundo global. Eso también es una visión política de cómo queremos el mundo. Espera, espera un segundo, señor Arias. Compañero. Señor Arias. No, compañero no, dice que no. Sí mismo un segundo. Y luego, Aznar ha apoyado mucho al pueblo saharaui, menos reconocer en la República Árabe del Sahara, ¿verdad? La República Árabe Saharaui. Aznar lo que iba era en consonancia con lo que decía la ONU en ese momento. España siempre ha estado alineada con la ONU. Está muy bonito que la ONU, que es la misma, que ha declarado que los bancos de peces son del pueblo saharaui y Marruecos se los ha adjudicado. Pero eso no ha pasado nada. Pues nosotros estamos de acuerdo con lo que diga la ONU. Esa gente podría vivir de eso. No, la ONU está hablando de un referéndum que no se va a hacer ni que se está haciendo y que ninguno ha decidido hacer, y eso lo dijo la ONU, y la ONU también le dio el poder, el derecho sobre los bancos de pesca al pueblo saharaui y se lo han quitado. Y la ONU y España han mirado a otro lado. O eso no es así. Y mientras, Aznar le apoyaba mucho, pero nunca apoyó la reivindicación de considerarse como país de República Árabe Saharaui. Vamos al presente, Chema. Solución. Ojalá la tuviera. De verdad que ojalá la tuviera. Una nueva política migratoria en la que el mundo deje de estar fronterizado. Es decir, si no entendemos que la crisis... ¿Pero cómo se lo cuentas a Marruecos esto? La crisis y a Hungría... No, pero hablamos de Marruecos. Nuestro problema no es con Hungría, nuestro problema es con Marruecos. Claro, el problema es con Marruecos, entonces tenemos que solucionar lo nuestro. Y nos importa menos lo de todo lo demás. Ahora hablabas tú de las vacunas. Si quieres hablamos de Hungría. No, ahora hablabas tú de las vacunas. Luego hablaremos también de las vacunas. Si no estamos todos salvados, no estamos nadie salvados. O eso lo empezamos a entender de forma global, o estaremos poniendo parches muy chiquititos. Muy chiquititos. ¿Es posible que lo de Marruecos haya sido un chantaje que está haciendo? Seguramente. Ahora, ¿cómo están viviendo en Marruecos? ¿Nos lo hemos preguntado alguna vez? ¿Las políticas migratorias de la Unión Europea para con Marruecos, las políticas económicas de pesca para con Marruecos, han sido las adecuadas o solo han generado más desigualdad? Yo creo que han generado solo más desigualdad, que permite que hoy 7.000 personas... Estoy convencido que son 7.000 personas que no quieren irse de sus casas. Y se van, porque tienen que irse de sus casas. Aunque abran la puerta a Marruecos, es debido, en parte, a una política migratoria muy ineficaz. También, venga, y concluimos este bloque. Yo no sé si le habéis preguntado a los agricultores, de aquí de Castilla-La Mancha, de Castilla-La Mancha, lo que piensan de los controles fitosanitarios que pasan los productos de Marruecos, por ejemplo, y lo que pasa en los suyos. ¿Eso no es un trato de favor? ¿De la Unión Europea hacia Marruecos? ¿Y es en gran detrimento de los españoles que están aquí? ¿Para qué le pagan al gobierno de España? Si te lo quieres llevar todo a... No, 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 es que estás muy preocupado por el pueblo marroquí, pero yo es que me preocupo por los castellanos manchicos. Pues ya está, genial. Y me preocupo por el sector primario de Castilla-La Mancha. Y el sector primario de Castilla-La Mancha es, para mí, fundamental y va después todo lo demás. Muy bien. Y me preocupo de España y de los españoles. Y al gobierno de España le pagan para eso, para preocuparse de España y de los españoles. Y después, si podemos, si podemos, nos preocuparemos del vecino. Pero eso, en una vida particular, la tuya o la de cualquier persona, creo que es evidente. No soy la tuya. Primero, no me preocupo de mi familia. Fíjate que yo hablo de solidaridad, ¿eh? Yo soy solidario. Vale, pues... Incluso con el que no conozco, ¿eh? Muy bien. Pues yo me preocupo primero de mi familia. Vale, muy bien, genial. Y después me preocuparé si tengo del de frente. Somos autárquicos hasta los sentimientos. Con lo cual, y decíate las fronteras. ¿Dónde? No quieres fronteras. Autárquicos hasta los sentimientos. No quieres fronteras. Pero las fronteras, ¿dónde no las quieres? ¿En la ciudad? Autárquicos en los sentimientos. ¿Tampoco quieres fronteras en tu casa? Ahí sí la quieres. ¿Me estás hablando de la propiedad privada? Por supuesto, y de un país. ¿Quieres que hablemos de la Constitución y de la propiedad privada? Y de un país. Ahora no todos. Y de un país. ¿Cómo no va a tener fronteras un país? Pero ¿cómo vamos a abastecer nosotros al doble de nuestra población porque quieran venir mañana? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿O lo vas a hacer tú? Bueno, señores, os dejo 30 segundos. Y terminamos con este tema. Tenemos que haber hablado de impuestos. Vamos a ir a publicidad. 30 segundos para Rodrigo. Para cada uno. Venga. Sí, no quiero enviar la importancia que Marruecos tiene para España de cara a materias migratorias y económicas, pero yo creo que aquí se está viendo un poco que intentamos equilibrar a una democracia como la española con un régimen como el marroquí y que incluso algunos se atreven a justificar la posición de Marruecos y a ponerse de su lado. Y yo creo que ahí hay que pedir a todas las fuerzas políticas responsabilidad que se pongan del lado del gobierno de España, que en este caso es ponerse del lado de España y, por supuesto, en última instancia y también a la vez en primera instancia toda la solidaridad y ponerse en el papel y en el lugar de los vecinos y ciudadanos de la ciudad autónoma de Ceuta que están pasando unos días un poco desagradables y que esperamos que se tomen las medidas oportunas para que se resuelva de la forma más inmediata. Yo siempre he pensado que no hay peor cosa que intentar solventar o solucionar de forma eficiente algo que no se tenía que haber hecho mal. Es decir, ahora está muy bien, me parece bien que el gobierno quiera solucionar el problema. Todos estamos deseando que el gobierno solucione el problema, pero si no crea los problemas, mejor. Así no tendrá que solucionarlos. No, no es un problema. Se llama muy boludo, por favor. Bueno, la política migratoria cambia o vamos a tener muchos más, muchos más personas viviendo en una profunda desigualdad que van a intentar llegar a donde haya algo para comer. Bueno, la política migratoria cambia o se seguirán produciendo un efecto de llamada en las costas como pasó en Canarias y como está pasando ahora mismo en el sur de España. Y seguiremos escuchando asuntos durante toda la semana que tienen que ver con esa frontera de Ceuta y Marruecos. También hay otra localidad muy cerca también de la frontera de Ceuta que es Castillejos donde ahí también hemos conocido muchas personas, muchos hombres, incluso menores de edad que están intentando atravesar esa frontera. Es un tema de actualidad pero el que enseguida vamos a abordar es otro de los asuntos que está en boca de todos. La subida fiscal, la reforma fiscal, la subida de impuestos. Enseguida aquí, en El Braserillo. Vamos a hablar de impuestos. Empezamos este segundo bloque con uno de los asuntos que está en boca de todos porque no hay día en el que no se hable últimamente de impuestos, de subidas, de aumento de fiscalidad y todo relacionado con los requerimientos que llegan de Europa para que este país, como todos los del arco europeo, se aprieten el cinturón o que los estados aprieten el cinturón a nosotros los ciudadanos. Pero debate político existe, hay con este run run que antes decía al comienzo y al día de hoy sin tener nada claro porque es cierto que el gobierno central se encuentra en pleno estudio planificando y las noticias no están nada claras. Hay mucho ruido político, bastantes declaraciones, mensajes como el de la ministra Calviño, vicepresidenta y ministra de Desarrollo Económico que señalaba este mismo martes, este 18 de mayo, empiezo por Rodrigo Moreno, empiezo por ti, que se quiere avanzar hacia un sistema tributario más verde, más progresivo y más justo descartando una subida de impuestos en este momento pero sí anunciando una reforma fiscal. Sí, yo creo que este debate hay dos formas de abordarlo. Una es con sensatez, con profundidad y otra es de forma populista. yo por mi parte voy a intentar abordarlo con profundidad, eso es, con sensatez. Al final es un debate que yo creo que en España está ahí, el debate de la fiscalidad, es verdad que somos uno de los países de la Unión Europea con la fiscalidad más baja y en algún momento hay que abordarlo porque no puede ser que las pequeñas empresas, los pequeños comerciantes al final estén pagando menos impuestos que las grandes empresas, no puede ser que las rentas medias y trabajadoras contribuyan más que los grandes capitales y al final es algo que en España tenemos que abordar. Sí que es cierto y en eso yo creo que posiblemente coincido con Calviño que no es el momento ahora en la pandemia, yo creo que hasta que España no empiece a recuperarse económicamente de la situación tan dramática económicamente que hemos pasado, no es momento de hacerlo, pero sí es momento de abrir el debate para que se aborde, para evitar esos populismos de quienes están en la oposición y dicen que no hay que subir impuestos, que no hay que tocar los impuestos, pero que cuando llegan al gobierno tocan todos los posibles, y a abordarlo con serenidad y con la tranquilidad que requiere un debate que es bastante importante si de verdad queremos garantizar los servicios públicos y queremos garantizar sanidad, educación y servicios sociales en este país. Desde los partidos de la oposición que están aquí representados como por ejemplo el Partido Popular que representa a Miguel Ángel Rodríguez, se habla de una histórica subida de impuestos que prepara el gobierno y os pregunto, le pregunto primero a Miguel Ángel y es una pregunta también para todos, ¿lo haría por el necesario plan de recuperación que se pide desde Europa o porque como dice Rodrigo Moreno se necesita una reforma fiscal de este país para acercarla, para equipararla a la media comunitaria? Bueno, ya hace casi un año el ínclito Pablo Iglesias entonces vicepresidente del gobierno ya dijo que en España estábamos seis puntos por debajo de la media de la Unión Europea en presión fiscal y eso suponía unos 64.000 millones de euros y que había que ir acompasándonos a ese nivel de la Unión Europea. Esto me parece una barbaridad porque evidentemente si hay que equipararnos a la Unión Europea también la renta precaria no solo en los impuestos al hilo de eso el plan que ha presentado España a Bruselas que por cierto no lo conocemos solo las píldoras que el gobierno va soltando es un plan que se ha hecho a espaldas del diálogo social a espaldas de los ciudadanos y sin luz ni taquígrafos mientras que otros países han hecho público el documento que han enviado a Bruselas pues Bruselas evidentemente lo que habla es que para recibir esos fondos tiene que haber unas medidas unas medidas económicas pero que no tienen por qué ir simplemente por la vía del incremento impositivo del aumento de ingresos puede ser también eliminando gastos cosa que el gobierno no plantea en cualquier caso lo que sí quiero decir es que en estos momentos en la situación en la que estamos en España en la Unión Europea el único país que plantea subida de impuestos es España el resto de países en los planes que ha enviado a Bruselas no figura la subida de impuestos porque es de sentido común que en estas circunstancias no se pueden subir los impuestos no se puede apretar más a los ciudadanos no se puede apretar más a las empresas eso es lo que hemos denunciado y lo que vamos a seguir denunciando se habla de entre 70 y 80 mil millones que hay que recaudar pero aquí contamos con una tasa de paro importante con un peso también importante de la economía sumergida y una menor como hemos dicho ahora mismo renta per cápita que en otros países a los que hay que añadir otros factores que estamos por ejemplo Chema Fernández en plena crisis económica y sanitaria y cuando en el resto de grandes potencias europeas han apostado por bajar los impuestos para impulsar la recuperación en esos países hemos visto lo que pagaban antes de impuestos es decir hemos visto lo que sabemos es que tiene una renta per cápita y uno solo a lo que voy es otra cosa hemos visto lo que estos países han venido cobrando a sus ciudadanos de impuestos a sus empresas a sus trabajadores autónomos asalariados hemos visto lo que pagaban de impuestos estos países para salir de la crisis de una manera tan diferente a la que está saliendo España es decir decíamos es que es el momento de hacer esta reforma fiscal esta reforma tributaria esta reforma impositiva ahora es el momento en el que se están pidiendo las ayudas en los ayuntamientos en todos los ayuntamientos nos están llegando miles bueno miles no cientos de peticiones de rebaja masiva de impuestos rebaja masiva de impuestos es decir que se deje de recaudar para ayudar a quien más lo necesita si no recaudamos como pagamos si no recaudamos como pagamos como ayudamos ahora es el momento yo creo que sí o yo creo que no pasaría nada ahora es el momento en el que hay 5 millones de personas que están sostenidas desde un punto de vista social por los ERTE por ejemplo y los ERTE se pagan como se pagan con dinero público se están pagando los ERTE con dinero público a las empresas también privadas sobre todo a las empresas privadas es el momento claro lo que nos tenemos que preguntar es oiga hemos tributado bien durante todo este tiempo atrás se ha tributado bien en nuestro país para llegar a la situación en la que estamos saliendo de una manera tan dificultosa como estamos saliendo de la actualidad si la respuesta es no que yo creo que no se ha tributado bien a lo mejor lo que hay que hacer es una reforma fiscal para empezar a tributar como se debe es decir que pague más quien más tiene o que pague menos quien menos tiene lo que queramos decir pero yo creo que sí es el momento de sentarnos encima de ponernos encima de la mesa este debate y decir oiga no es el momento ahora que se necesitan verdaderamente las ayudas y que se están pidiendo al sector público bueno Vox está poniéndole grito en el cielo como el Partido Popular también con lo que se prevé no está clara todavía se habla de muchos impuestos y tenemos muchos memes y demás la ministra Montero mintió en el Congreso de los Diputados cuando dijo que no iba a subir los impuestos y se va a demostrar y se está demostrando porque ella misma tiene una comisión de 17 expertos para abordar lo que ella llama porque claro en eso la izquierda sí que es campeona del mundo que le llaman la nueva fiscalidad del siglo XXI para la justicia social es decir claro ni se sabe lo que es justicia ni es lo que ellos digan claro eso a qué huele a subida de impuestos subida de las cotizaciones pero al final en qué redunda todo esto en el trabajador en la clase media y en la clase baja que al final es el quien va a tener que pagar los impuestos quien va a tener que pagar el impuesto al hidrocarburo quien va a tener que pagar el IVA que va a aumentar seguramente es quien va a tener que pagar las cotizaciones sociales cuatro de cada cinco empleos dependen de los autónomos son empleados por cuenta ajena de autónomos o de pequeñas y medianas empresas los que se están perdiendo pero la fiscalidad cuando aumenta hay que decírselo muy claramente a la gente es subir los impuestos y que la gente aporte más y cuando tú haces eso tienes que explicar para qué para qué quiere usted que suban los impuestos no se trata de subir los impuestos para qué y a costa de quién van a subir esos impuestos y decía José María hemos utilizado bien los tributos ha habido como has dicho que si las tributaciones eran las adecuadas no se ha tributado bien y la pregunta que yo me hago no es esa es hemos utilizado bien las tributaciones de la gente porque no se ha disminuido nada incluso ha aumentado el gasto político con lo cual nosotros estamos claramente a favor de una rebaja impositiva de una bajada de impuestos y una disminución del gasto político del gasto político que tiene que ver mucho también con lo más tóntico del Estado Rodrigo tu tiempo seguimos hablando de impuestos luego vamos a hablar del que más llama la atención que es el de las autovías evidentemente todo el mundo conducimos todo el mundo conduce y a ninguno le gusta rascarse el bolsillo pero luego entraremos de lleno en eso Rodrigo si en esto yo creo que también se ve se aprecia la cara A y la cara B de la derecha porque hemos visto como por ejemplo el gobernador del Banco de España que es una persona que fue nombrada por Rajoy uno de los últimos nombramientos que hizo un gobierno de la derecha en este país es partidario de subir estos impuestos o hemos visto como por ejemplo el ministro Ábalos hace unos días sacaba unos informes y unos documentos en los que decía que si el PP estuviera gobernando a día de hoy ya se cobrarían peajes en las autopistas de este país entonces tenemos la cara A del Partido Popular y de la derecha que Vox al final sabemos que ha salido de donde ha salido que dice que hay que bajar impuestos y que de verdad si alguna vez los han bajado porque viendo las experiencias por ejemplo que tenemos aquí en Castilla-La Mancha son los campeones a la hora de crear impuestos y tasas el Partido Popular cuando los bajan los bajan a los más ricos pero las subidas al final las pagan todos las clases trabajadoras y las clases medias entonces en esto yo creo que podemos tirar de la hemeroteca de Rajoy que en un año y medio en su primer año y medio subió 18 impuestos creó 12 nuevos o sea que al final el Partido Popular en esto yo creo que lo que debería hacer es recapacitar razonar y participar en este debate que al final es un debate ya lo han dejado claro los miembros del gobierno que no se van a subir los impuestos hasta que no haya recuperación económica si es que se suben en este país y eso podría ser a finales de 2022 por tanto yo animo a la derecha de este país a que deje el populismo a un lado y atendiendo a los hechos que hacen cuando gobiernan pues que participen en este debate sobre fiscalidad que al final es importante para nuestro país y de verdad queremos tener unos servicios públicos de calidad si el problema es la falta de credibilidad es decir eso es lo que le pasa al Partido Popular como el PSOE no le dice la verdad ni al médico pues ahora cuando nos dice que no va a subir los impuestos no nos lo creemos porque lo que está haciendo es lo contrario es decir los documentos que vamos conociendo y lo que va enviando a Bruselas pero cuando lo suba va a ser definitivo todavía no pero cuando llegue en el primer año y medio de Rajoy el problema es que Rajoy se encontró España arruinada gracias a la historia pero al final en España yo siento que este tema pues claro sea lacerante para el PSOE e intente evitar mis argumentos en España y siento contradecir a representantes izquierdas ya paga más quien más tiene y quien más produce eso se aprende en primero de derecho lo que pasa es que la izquierda siempre considera que siempre hay margen para subir los impuestos y nosotros decimos porque hablamos con la gente de la calle hablamos con los autónomos hablamos con los agricultores decimos que ya no hay más margen de subir que la gente está asfixiada que no se le puede subir y cuando se habla de subir impuestos a los ricos pues resulta que es que no sube a todos y que cuando se habla de pagar por usar las autovías o usar las carreteras nacionales ahí no hay ningún tipo de capacidad económica no se discrimina de un rico o un pobre y la pagan todos los que usen las autovías o es que ahora los que usan las autovías son ricos o cuando sube el 10 no pero bueno pero lo propuso el PP lo propuso donde porque yo era en 2015 que ha sacado el ministerio de un cajón si bueno del cajón del ministerio de fomento pero si yo si yo pienso cometer un hecho ilícito y no lo cometo no he cometido solo lo he pensado no he cometido ningún hecho ilícito pero ese informe hablaba de una implantación en 2021 o sea que yo creo que al final cuando hablabas de la credibilidad esa es la credibilidad del partido pero entonces no digáis que no vais a subir los impuestos porque hay una voz que se contradice que si hubiera gobernado los hubiera subido entonces yo los voy a subir no pero es que Rajoy si hubiera gobernado los hubiera subido pero es que Rajoy cuando gobernó los subió lo único que estamos hablando es de abordar un debate porque sabemos que el PP cuando gobierna los sube y cuando está en la oposición dice que los va a bajar pero la realidad es que dejemos ese populismo a un lado y abordemos el debate que decimos que estamos en contra señores es que todos los gobiernos suben impuestos o algunos más que otros el gobierno de Castilla-La Mancha no por ejemplo ahora vamos a entrar en Castilla-La Mancha porque yo quiero luego preguntaros que piensan los cuatro representantes políticos que están aquí sobre si esa subida anunciada de subida de impuestos o de reforma fiscal va a afectar a Castilla-La Mancha Chema yo no sé con cuántos ni agricultores ni autónomos has hablado no tengo ni idea yo no he hablado con ninguno que gane 300.000 euros y muchos de los que nos están viendo hoy seguro que no ganan 300.000 yo no lo gano no ganan 300.000 euros a esos a los que ganan 300.000 les van a subir dos puntos en el tramo del IRPF eso es a todos esa es la España yo esa España no la conozco mis vecinos no cobran 300.000 euros son muy pocos claro y a pesar de eso y a pesar de eso bueno no tan poquitos ¿cuántos? ¿15.000? ¿20.000? no lo sé no tengo el dato pero a pesar de todo eso de eso es de lo que estamos hablando en la subida en la presunta subida de impuestos cuando toque de dos puntos a rentas de 300.000 euros es verdad lo que se está diciendo si es que el de la seguridad social plantea una reforma de la base de cotización que afecta a todos los autónomos a las sociedades a las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria ponerlas en el 15% en Toledo en Toledo ya hay un fondo buitre que se ha quedado con una casa con un bloque de viviendas y ha duplicado el alquiler de la gente que está en la actualidad de verdad no tenemos que cobrar a esas empresas hasta el 15% de verdad estamos diciendo eso de verdad que no estamos diciendo eso de verdad que no estamos diciendo con 32.000 euros de rendimiento neto va a pagar con esas va a ser 10.000 euros más al año de lo que está pagando la actualidad te prometo que termino la duda la duda no es si subir sí o subir no y la duda la duda no es para mí si subir sí o subir no la duda es a quién y sobre todo para qué preguntaba Daniel para qué no lo sé el caso es que cuando en el año 2008 se utilizaron los impuestos de los españoles para rescatar a Bankia no hubo dudas ahí sabíamos perfectamente dónde iban a acabar los impuestos en la banca por cierto no sólo no ha regalado sino que ahora están echando del orden de 7.000 trabajadores a la calle bueno hay un 10% de la entidad que es pública ¿a quién se lo estamos subiendo? ¿a quién se lo estamos subiendo? me siento muy partícipe de CaixaBank me siento muy partícipe de CaixaBank ¿a quién se lo tenemos que subir? la duda no es si hay que hacerlo o no es que si queremos mantener el estado de bienestar con los servicios públicos adecuados o subimos o pagamos impuestos o pagamos los impuestos que corresponden o quién los paga o quién los paga y nosotros lo que decimos es se tienen que pagar impuestos si estamos de acuerdo que lo que se dan primero de derecho que dudo mucho que sea que quien más tiene más paga por lo menos en este país porque dice que en España en España el sistema fiscal es gobernador el 31 de la constitución que no habéis cumplido en la vida en la vida en la vida es que tú no pagas IRPF ningún año que se paga por tramos en función de lo que ingresa en función de lo que ingresa es justo es justo que estén pagando estén tributando a las empresas más pequeñas lo mismo que las más grandes eso es progresividad muy diferente a la nuestra muy diferente a la mía vamos a escuchar a Daniel Arias lanzo aquí varias preguntas ¿populismo es que los autónomos tengan que pagar más? todos los autónomos tengan que pagar más eso es ser populista decirlo ¿quién dice eso? ¿quién ha dicho eso? con las bases de cotización que han subido van a pagar todos los autónomos más ¿populismo es que los que cobran ERTE tengan que declarar ahora y les salga a pagar? ¿populismo es que los productos productos perdón perdón que estoy hablando ¿populismo es que los productos se encarezcan y los agricultores esos también tengan que pagar más? ¿populismo es decir que el hidrocarburo va a subir y tengan que pagar más los transportes? que al final lo que hace la izquierda es siempre crear miseria para la clase media y para la clase baja con la excusa de que se lo está haciendo para los ricos para que aporten más siempre hace lo mismo por cierto lo que se rescataron en gran medida fueron las cajas donde estaban dentro de las cajas en los comités de las cajas estaban políticos y gente de los sindicatos eso fue lo que más se rescataron no tengo ningún problema en eso no tengo ningún problema yo voy a criticar desde que se hizo los 60.000 millones lo llevamos criticando estamos totalmente de acuerdo está claro que rascarse ¿me habías terminado Daniel? no, no, quería decir eso que al final dicen populismo populismo es que la gente que nos está viendo ahora es a la que le afecta esto mañana le va a afectar mañana y la cesta de la compra va a subir y cuando vayan al supermercado le va a subir la cesta de la compra porque hay peajes le va a subir la cesta de la compra porque sube el transporte porque sube el gasoil y al final el producto se encarece pues vamos a entrar en el transporte porque está claro que rascarse el bolsillo a nadie nos gusta y más cuando conducir y utilizar el vehículo es algo fundamental quizás sea lo que más controversia también y polémica ha suscitado todavía ese anuncio no está decretado ese anuncio es eso un anuncio primero para dentro de poco se decía después fue para más adelante y las últimas noticias colocan el año 2024 en el que habría que pagar peajes en las autovías del territorio nacional el mundo del transporte y de los automovilistas dice que que ya está muy castigado el sector que ya pagan sobradamente el mantenimiento de las carreteras con los impuestos directos de los coches la pregunta es clara para los cuatro y luego ya para terminar cómo afectarían esa subida pero vamos es necesaria esta subida sería necesaria pagar en las autovías toma parte del debate de fiscalidad que tiene que abordar el país y yo lo que sí sé es que a día de hoy el gobierno de Pedro Sánchez ha liberalizado 550 kilómetros de autopistas que había de peaje en este país ha supuesto un ahorro de 1.100 millones de euros para los usuarios de esas carreteras es el único gobierno que no ha prorrogado las concesiones a las empresas que gestionan autopistas esa es la realidad a día de hoy luego podemos hablar de utopías o podemos hablar de debates en los que yo animo a la derecha a que participe pero esa es la realidad que vive nuestro país y respecto a los autónomos que se hablaba antes yo es que sobre los autónomos se ha visto por ahí en los medios de comunicación una propuesta que ni siquiera el gobierno ha confirmado que proceda por parte del gobierno y que además fija 13 tramos de cotización para los cuales 5 de ellos los autónomos pagarían menos de lo que pagan actualmente y es una propuesta que además como todo lo que ha hecho este gobierno desde que Pedro Sánchez es presidente tendrá que pasar por la mesa de diálogo social y si no tiene consenso no se aprobará porque siempre los acuerdos que se han tomado en materia laboral en este país siempre han ido por parte del gobierno de la mesa de diálogo social ¿quién es el diálogo social? siempre se ha contado con los sindicatos y los sindicatos o sea pues la gente la gente que está pidiendo 40 millones no 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 la gente 40 millones no lo que yo quiero es que se den cuenta de que tienen que esa mesa de diálogo social que están diciendo esa mesa no tiene que existir que el gobierno legisle para la gente para las personas eso es un chiringuito si están cobrando yo no lo sé si están cobrando si están cobrando por supuesto uno más hombre no va a llegar al nivel de aquí de Castilla-La Mancha que es campeona del mundo en chiringuitos no va a llegar a la fundación de la fundación de la fundación si están cobrando ¿qué? os habéis ido ¿quién? os habéis ido por una carretera secundaria cuando íbamos circulando por autoría Daniel escúchame yo no sé si están cobrando lo has dicho tú lo del chiringuito que os habéis ido por una carretera secundaria o por un atajo y estamos hablando de los peajes y las autobús esa medida que todavía no se ha producido yo supongo que el gobierno escuchará a la gente ojalá no solo la posición sino a la gente es decir yo creo que el 70-60% de los españoles somos automovilistas ¿no? si utilizamos esa carretera si el gobierno escucha a la gente y en este caso no se hará porque yo no conozco a nadie cuando voy por Ciudad Real o voy por Toledo y hablamos de este tema que diga que está de acuerdo en que por ir por autovía por una carretera nacional le cobre yo soy socialista del PP efectivamente yo sí conozco al Partido Popular cuando elaboraba los informes en 2018 para implantar los peajes que digas no, ya hemos visto el informe hemos visto el informe lo que decía el PP en 2018 ahora claro está en la oposición ahora está en la oposición tiene que decir lo contrario pero ahí queda la credibilidad y hacíamos informes que guardamos en los cajones ya no gobernamos ahora gobierna el PSOE que con el PSOE vamos a vivir en los mundos de Yupi resulta que hay gente hay gente pasando hambre hay gente yendo a los bancos de alimentos desde que gobierna Sánchez porque hay miseria pues yo no he visto ahora por lo menos hay un ingreso mínimo vital que sí hay un ingreso mínimo vital para el que ha podido conseguirlo porque hay muchos que lo han tramitado y se lo han denegado o no han podido conseguirlo en cualquier caso esto es un tema que como digo la izquierda es especialista en generar estos debates en generar esta tensión pero que lo que tenían que hacer era realmente bajar a la calle el que nos esté escuchando ahora mismo la persona que nos esté escuchando y estemos hablando de impuestos que se manifieste que hable y que diga si está de acuerdo no un político del PP o de izquierdas o de derechas que diga si quieren pagar más impuestos por los servicios que reciben y si quieren pagar más impuestos que lo digan yo conozco muy pocos yo creo que también hay que hacerle la pregunta en su justa medida y ponderada es decir ¿quiere usted pagar más impuestos para tener servicios públicos? no es que servicios públicos ya hay lo que te va a decir que no haya 20 mil ministerios que no haya 20 mil ministerios que no haya 100 mil ministerios que no haya 5 mil asesores es para los del diálogo social la subvención para la patronal si estarás de acuerdo con ella los chinguitos de Vox no de Vox no gobierna la subvención para los sindicatos chinguitos la subvención para toda esa gente yo quiero pagar impuestos pero también quiero que los políticos que el gobierno se apreste el futuro en un poquito en lo que yo he planteado que le preocupa mucho a la gente las autovías España tiene la mejor red de autovías quizá de Europa si tú te puedes seguir desde Ciudad Real a cualquier sitio del sur o del norte por la autovía no pasas por una por una carretera secundaria y eso hay que enorgullecerse de ello están mantenidas y las mantienen los impuestos de hidrocarburos los impuestos de los vehículos los impuestos de circulación en definitiva los impuestos que estamos pagando ya están manteniendo esas carreteras pero ahora ¿por qué es debido? ¿por qué creéis que es debido? ¿qué lectura tiene que digan bueno pues usted de Talavera de la Reina hasta Madrid o de Toledo hacia Madrid o de Año Verde de Tajo hacia Madrid o de Torrijos de Madrid usted va a pagar 0,9 céntimos en usted esto supone un coste bastante importante es decir yo tengo que echar dinero tiene que hacer caja acercando pero es la mejor manera a través de ese impuesto de la otra algo que se utiliza mucho si me pregunta va a ser va a ser más directo positivo le va a caer bien a la gente no va a producir más accidentes porque la gente intentará evitar la gente evita los peajes y se va por carreteras donde hay muchísimos accidentes de tráfico bueno eres la mejor solución no de hecho en este gobierno de coalición hay una parte de ese gobierno que ha dicho que no que no es la mejor solución y ahora también es verdad ni está la propuesta encima de la mesa y es más desde el Ministerio de Hacienda se ha dicho que no ha estado todavía claro de momento hombre podemos debatir sobre el futuro sobre futuribles no sobre el futuro sino sobre futuribles pero es que esto no ha estado encima de la mesa o que van a poner un contador cada vez que salgamos una autovía por todas y cada una de las salidas y entradas de las autovías no tengo nada claro eso es decir es la mejor solución la respuesta no puede ser más clara no lo ha dicho la parte del gobierno que no es el Partido Socialista lo ha dicho y no pasa nada no es la mejor solución ahora pero es que todavía no está planteado si es que no se ha planteado es que aquí lo que está el populismo es hablar hacer un debate de algo que todavía no existe eso si es populismo hacer un debate de lo que no existe si se está llamando populista el presentador que nos pregunta no no bueno es un tema que está en la agenda del gobierno pero también habrá gente el gobierno ha dicho que lo ha desmentido el gobierno pero si es que el gobierno miente más que no queremos el gobierno tampoco no queremos el cambio climático no queremos nada señores estamos a un minuto del siguiente bloque tenemos que avanzar a veces señores tenemos que avanzar hay una pregunta muy interesante y tenéis un minuto cada uno un minuto y nada más cómo van a afectar esta subida de impuestos a Castilla-La Mancha porque ya sabéis que según donde vivas en la comunidad donde vivas los impuestos van de una manera o de otra ya sabéis sucesiones Madrid Castilla-La Mancha Castilla-León que lo elimina por cierto el impuesto de sucesiones las herencias por ejemplo pues serán un problema menor para la gente que reciba la herencia de sus padres ¿no? Rodrigo a ver en un minuto es un tema que la oposición se está desde Ciudadanos desde el Partido Popular desde Vox se está diciendo que que García Page también entraría en ese juego de los subida de impuestos pero dice el PSOE que no es así que Page el gobierno de Castilla-La Mancha no ha subido ningún impuesto desde que gobierna Emiliano García Page en Castilla-La Mancha y aparte no hay ningún ningún acuerdo en esta materia fiscal para saber cómo afectaría por tanto como estamos hablando de utopías no sabemos cómo afectaría ni si realmente se afectará porque no sabemos si habrá y que además el gobierno ha dejado claro que mientras no haya recuperación económica no se abordará pero yo creo que más más que como territorios deberíamos plantearlo como población y que al final sea redistributivo sea progresivo y que quien más tenga más pague y que no se trate esto de mini reinos en los que algunos intenten hacer de un pin fiscal y otros quieran parecerse a Puigdemont como vemos en la política regional de Castilla-La Mancha sino que haya al final los ciudadanos independientemente de la región donde vivan sepan lo que tienen que pagar porque hay una armonización fiscal en ese sentido en todo el país y que no sea una armonización ni por abajo ni por arriba sino dentro de un equilibrio que permita mantener los servicios públicos si vivieras en Cataluña esto lo tiene asimilado de pagar por peajes y por autovías y se paga en Cataluña y se paga mucho en las carreteras Castilla-La Mancha ¿Crees que afectaba del partido? Claro que va a afectar evidentemente Emiliano García Páez es socialista como Pedro Sánchez y hace seguidismo de las políticas de Pedro Sánchez como no podía ser de otra manera aquí cuando se habla de armonizar pues ya nos han dejado claro que lo que quieren es que se pague más se pague más en otras comunidades por ejemplo como Madrid que los ciudadanos ya han dicho claramente que el modelo fiscal y el modelo político del Partido Popular de Madrid les gusta ha habido una reválida que han sido las elecciones el pasado 4 de mayo y a eso es a lo que nos queremos parecer en Castilla-La Mancha a un modelo un modelo político y fiscal que atraiga empresas que atraiga negocio que genere empleo que es lo que está pasando en Madrid Madrid pese a la crisis está siendo la locomotora de España está siendo capaz de captar inversión extranjera de captar inversión nacional justo a lo contrario de lo que está haciendo Castilla-La Mancha que se están deslocalizando empresas y se están yendo hacia otros territorios con políticas fiscales cuando gobiernan Castilla-La Mancha todavía recordamos las 300 tasas con la de la vergüenza con los que gobiernan Castilla-La Mancha por supuesto va a afectar a cualquier comunidad autónoma porque al final los ciudadanos cogen el coche libremente y se van a Madrid y tendrán que pagar un peaje en un sitio tendrán que pagar el otro y la subida general que se anuncia si existe luego por supuesto que afecta es que afecta a todo el mundo es que en el absurdo este que estamos de las autonomías en el que cada uno pueda hacer de su capa un ensayo yo estoy de acuerdo mira Rodrigo no sé si se ha leído las 10 medidas de Vox pero a lo mejor es de Vox si no lo sabe que quiere que se pague lo mismo en toda España y que no haya en unas comunidades diferencias con otras bienvenido 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 porque de verdad estoy de acuerdo con lo que has dicho que es que en todas partes el absurdo este de las autonomías en los que cada uno es un reino de taifas y puede hacer lo que quiera pues no debemos entrar bueno Cheva venga no quiero hablar pero Rodrigo no ha dicho eso ni por asomo no ha dicho eso ni por asomo van a afectar en Castilla-La Mancha pues mira el problema de Castilla-La Mancha puede ser que a menor recaudación a menor recaudación podamos ayudar a menos gente y recordar solo una cosa Castilla-La Mancha según el informe AROPE mantiene un índice de pobreza estructural de en torno al 30% que no ha mejorado si tenemos menos ayudas Castilla-La Mancha será de las más perjudicadas pero no porque cobren más impuestos que ya veremos porque ya veremos sino porque sea de las menos ayudadas y parecernos a Madrid lo justo hospitales que no sirven absolutamente de nada o ser la comunidad que menos ha ayudado a sus ciudadanos en esta época de pandemia también no me parece se ha notado luego en las votaciones señores a mí que me conste aquí en la mesa hay un vacunado por docente y Miguel Ángel yo no soy muy joven lo digo es muy joven todavía el Chema es el más joven de todos yo tengo 50 yo debería estar ya estoy ahí yo mañana te estoy buscando yo mañana te estoy buscando estoy en el móvil ya me ha venido a avisar para mañana yo no me toca eso en Castilla-La Mancha funciona muy bien vamos a analizar enseguida la situación epidemiológica mundo vacunas todo esto aquí en el Braserillo analicemos la situación epidemiológica epidemiológica en la región que pasa por un buen plan de vacunación yo diría extraordinario lo hemos comentado aquí en este mismo programa en semanas anteriores cuando a las comunidades le suministran vacunas como a una comunidad como es Castilla-La Mancha le han llegado dosis de vacunas la rapidez ha sido digamos abrumadora en muchos casos el ritmo de vacunación es muy bueno está la duda de la segunda dosis de AstraZeneca aunque ya se va diciendo que se podría poner la segunda dosis incluso de otra de otra marca por así decirlo de otra vacuna de otro laboratorio pero es que además a la gente que no se le ha llamado por su rango de edad nos consta que una llamada al ambulatorio al centro de salud correspondiente ha activado que se les llame para ser vacunados y ya se anuncian otros rangos de edad a partir de los 40 de 40 a 49 y de los 30 a 39 años cuando estamos haciendo este programa a día de hoy les puedo aportar un dato que se ha conocido a inicios de esta semana hoy martes 18 de mayo han sido ya un total de 677.466 personas 677.000 castellano manchegos mayores de 16 años los que ya cuentan con al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus administrada lo que sitúa el porcentaje en un 39,39% de la población vacunable en la región ya inoculada con un pinchazo por lo menos colocándonos además por encima de la media nacional del 31% que anunciaba el gobierno bueno Rodrigo esto estamos de acuerdo y creo que hasta a ver que dice la posición creo que sí que el ritmo de vacunación es el adecuado y que vuelvo a decir cuando el gobierno central suministra vacunas pues el SESCAN en este caso y todas las comunidades se ponen en marcha y eso funciona funciona de maravilla además es el adecuado dentro del suministro de vacunas actualmente porque a todos nos gustaría que fuera mucho más rápido el sistema sanitario de Castilla-La Mancha ya ha demostrado que puede poner aún más vacunas de las que se están poniendo cada día y yo creo que que hace 14 meses cuando esto cuando esto empezó nadie nos iba a nadie se iba a imaginar que iba a tener un desenlace por así decirlo tan tan rápido con un proceso de vacunación que ha avanzado a buen ritmo presa a los contratiempos que han podido ir surgiendo y yo creo que en Castilla-La Mancha podemos estar orgullosos estamos por encima levemente por encima de la media nacional en administración de dosis hoy además se ha alcanzado el hito del millón de dosis administradas en la región yo creo que bueno que la cosa va marchando poco a poco hemos visto que se abre una nueva etapa que poco a poco ya incluso se habla de que en este verano se pueda relajar en ciertas ocasiones el uso de la mascarilla en exteriores yo creo que hay que por supuesto manteniendo la prudencia y manteniendo todas las precauciones que requiere un virus que sigue entre nosotros pero hay que hay que ser optimistas y hay que seguir agradeciendo a los sanitarios el trabajo que han hecho en los momentos más duros de la pandemia y por supuesto también el trabajo que están haciendo ahora en el proceso de vacunación lo decía el presidente Castilla-La Mancha hace unos días a principios de junio se va a empezar a vacunar a la población de 40 a 49 años a finales de junio a la última semana de junio a la población de 30 a 39 años Castilla-La Mancha es una de las primeras regiones que ha anunciado este calendario de vacunación para menores de 40 años y yo creo que podemos estar orgullosos satisfechos e intentar y apelar a que vaya lo más rápido posible o hablamos de la mascarilla ¿coincidís en estos datos de vacunación que son bueno en los datos sí coincidimos lo que no coincidimos es en la euforia y en ese optimismo que está desbordando el gobierno regional y que yo creo que sinceramente y me duele decirlo que el presidente Paje y su gobierno están utilizando estos datos y este positivismo y esta euforia pues seguramente para lavar su imagen y su mala conciencia por cómo ha actuado durante los primeros meses de pandemia con hechos y con declaraciones lamentables que todos recordamos yo cuando hablamos de COVID no puedo dejar de mencionar a los 6.000 más de 6.000 fallecidos de manera oficial en esta región porque seguramente de manera extraoficial son muchos más como se ha puesto de manifiesto en otros registros y solidarizarme con sus familias que muchas de ellas o la mayoría prácticamente no se pudieron despedir de sus seres queridos y eso desde luego deja una huella muy difícil de borrar en cualquier caso tengo que decir que seguimos siendo la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de letalidad con 294 fallecidos por cada 100.000 habitantes y eso quiere decir que queda mucho por hacer queda mucho por hacer y hay que alejar la euforia hay que evitar intentar hacer oportunismo político por parte del gobierno regional con el tema de las vacunas y desde luego también en esto sí coincido con el representante del partido socialista hay que agradecer una y otra vez a todos los sanitarios y a todo el personal que ha estado trabajando al pie del cañón durante los meses más duros de la pandemia a veces ante la incomprensión del propio gobierno regional que no era capaz de atender sus demandas ni de dotarles de los medios EPIs adecuados ni de la la más mínima infraestructura para desarrollar su trabajo y los altos índices de contagio de esos grupos de sanitarios así lo dicen ahora mismo solo hay 300 en torno a 325.000 vacunados con la pauta completa y eso es poco para una región de más de 2 millones de más de 2 millones de habitantes por lo que digo de que es el gobierno central el que tiene que mandar las neveritas con las dosis que parece ser que bueno se han activado se ha activado la distribución y que creo que cuando llegan a las comunidades autónomas vamos todas ellas están vacunando de una manera importante desde el sur al norte del este al oeste Chema Fernández veo que hay reminiscencias evidentemente de lo que ha sido la pandemia no hay que olvidar no hay que olvidar lo que ha sido la gestión de la pandemia en toda España también en nuestra en nuestra región Chema desde luego iba a empezar de todas maneras pero hay que agradecer el esfuerzo que están haciendo los sanitarios que han hecho los sanitarios y que siguen haciendo y que están haciendo los sanitarios eso hay que ponerlo siempre encima de la mesa y hay que agradecerlo antes y ahora y ahora agradecérselo no es pedir que se abra la región sin criterios hoy sale el dato de que las UCIs en Toledo están un 12% ha aumentado la presión en las UCIs en Toledo un 12% en la presión hospitalaria esto no está vencido ni mucho menos es verdad que se han puesto más del 90% de los viales que han llegado a Castilla-La Mancha se ha puesto todo lo que ha venido hemos puesto toda la carne en el asador y los servicios sanitarios han respondido con eficacia a todo lo que ha llegado a nuestra región son pocos 325.000 son pocos de unas vacunas que exigen un periodo comentábamos un periodo de entre una y otra vacuna de un tiempo considerable de semanas con lo cual es normal que sean pocos los vacunados con toda la pauta pero es verdad que son muchos en torno al 18% más o menos de la población Castellano-Manchega que está vacunada en al menos un inicio de la pauta y nosotros queremos poner el acento fíjate en otro tema ¿por qué no llegan más? y quizá no llegan más y sé que esto es una transversal o una que decías antes una carretera secundaria probablemente una derivada pero lo hemos debatido muchas veces ¿por qué no llegan? ¿por qué no llegan? por la gestión europea igual porque no está liberalizado el conocimiento igual porque mientras que los ciudadanos de la Unión Europea hemos pagado la generación del conocimiento de la creación de las vacunas para generarlas para evitar los problemas que puedan generar las vacunas para pagar una sobreproducción y para pagar incluso el vial al final se ha quedado en una producción oligárquica empresarial farmacéutica que son las que están mandando en la Unión Europea sobre estos criterios que deben poner encima de la mesa criterios exclusivamente sanitarios y sociales y han puesto encima de la mesa sin embargo criterios mercantilistas y de empresa y eso es una derivada es verdad que es una derivada al tema que proponías de Castilla-La Mancha ¿Ha sufrido esa batalla de Europa contra AstraZeneca? Quienes han sufrido han sido los europarlamentarios que han intentado acceder a la sala donde está el contrato de AstraZeneca y cuando han accedido con un policía funcionario al lado se han encontrado con que tenían un bolígrafo y un papel un señor al lado y un documento lleno de tachones es decir una opacidad absoluta a pesar de que hemos sido nosotros quienes hemos pagado con nuestros impuestos en este caso que redundan en Europa hemos pagado con nuestros impuestos algo de lo que nos teníamos que beneficiarnos ni más ni menos que para salvarnos la vida que para salvarnos la vida Daniel Arias Vox plan de vacunación en Castilla-La Mancha Yo tengo que decir que evidentemente si no fuera por los sanitarios los sanitarios están trabajando a pesar del gobierno de García Pagé están sacando adelante más o menos porque es una losa muy grande la que tienen encima la sanidad en Castilla-La Mancha pero de verdad Miguel Ángel yo esto es un poco benévolo no pasa nada yo es que los datos cuando son absolutos parece que son buenos pero los datos para compararlos tienen que ser relativos a las comunidades autónomas y es que Castilla-La Mancha con al menos una dosis es la cuarta por la cola de las comunidades de Castilla-La Mancha y con las dos dosis es la quinta por la cola de las comunidades de España hemos sobrepasado el millón de vacunas sí pero y las demás o sea es que al final cuando tú lo pones el señor García Pagé dice el millón bueno ya veremos porque hoy ha dicho que el hospital tampoco se va a abrir para el corpus ha dicho que es sin edíe ya antes del año pero quiero decir es que este hombre pero me tiene un poco despistado el señor García Pagé creo que está despistado él porque pedía un mes más de estado de alarma pedía también que hubiera toque de queda y ahora dice que antes de que acabe el verano se podrá seguramente será muy reducido el uso de la mascarilla al final la gestión que se ha hecho del coronavirus en Castilla-La Mancha ha sido lamentable y no ha sido solamente lamentable que sí también por los comentarios que ha hecho a profesores a sanitarios a la mejor generación posiblemente que pisa el suelo español que es la gente de la tercera edad lo que le llamó por la gestión que ha habido de las residencias de la tercera edad también es que es lamentable porque es que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha está trabajando para que el gobierno de Castilla-La Mancha haga las cosas conforme a derecho o sea es que no hay semana que no le tire para atrás una de las cosas que saca Quintanar del Rey hoy el otro día lo que hace en pueblos como por ejemplo Torrijos también el 11 de mayo del año pasado cuando le impidió que prohibiera el culto a los lugares de culto es que no para de incurrir en incoherencias o en ilegalidades o cosas que no le competen por lo tanto si el señor García Page y su gobierno no saben las limitaciones que tiene su gobierno o las competencias que tiene su gobierno lo mejor que puede hacer es dejar al gobierno bueno cuando se habla de gente inmunizada de un millón de personas no podemos hablar de personas inmunizadas todavía porque evidentemente la vacunación continúa 300.000 personas con las dos respuestas pero esto ha despertado hasta en fuentes del gobierno central el tema de quitarse las mascarillas en zonas exteriores porque lo dijo este pasado lunes lo anunciaba Fernando Simón desde el Ministerio de Sanidad y algunas comunidades también lo anuncian particularmente pienso que yo creo que no hay que bajar la guardia y llevar siempre la mascarilla consigo porque incluso en verano seguimos entrando en espacios interiores esto no ha acabado siguen falleciendo personas ingresados en los hospitales y aunque llegue el verano y estemos todos deseando respirar relacionarnos abrazarnos y bebernos la vida a sorbos creo que no hay que bajar la guardia porque el COVID está entre nosotros o sea este tema de la mascarilla bueno lo dijo ayer Fernando Simón pero también desde otros sectores también epidemiólogos que vemos en televisión en medios de comunicación como este expertos dicen que cuidado cuidado que todavía en el año 2021 nos queda mucho trecho tienes que contestar a lo que ha dicho Daniel Partido Popular muchas cosas y yo hablo de optimismo y a la vez hablo de responsabilidad y la verdad escuchando las intervenciones de la bancada de la derecha me parece no sé tengo la sensación como que parece que están dolidos o que les da rabia o que incluso no sé les molesta que la vacunación avance en este país tan rápido yo creo que es un motivo de celebración para todos los castellanos manchegos para todos los españoles y sin embargo en la derecha como que parece como que les duele por supuesto hay que agradecer a los sanitarios no pese al gobierno de Castilla-La Mancha sino gracias al gobierno de Castilla-La Mancha que ha contratado a miles de sanitarios durante la pandemia que como hubiéramos afrontado la situación en la situación en la que estábamos con el gobierno anterior o sea que gracias a los sanitarios y por supuesto a quien ha contratado a esos sanitarios la situación en la región yo creo que no hay que retorcer los datos personas con dos dosis administradas en España pues un 15,2% en Castilla-La Mancha un 15,9% es decir estamos por encima de la media nacional los datos que yo he dicho son del Ministerio de Sanidad que es socialista y posiblemente mienta por eso pero es que es del Ministerio de Sanidad lo puede ver lo puede sacar cualquiera que se meta ahora en el Ministerio de Sanidad lo puede ver ya sé que es socialista y lo complicado es que sean de verdad seguramente decir a los telespectadores así con un papel algo que no pueden ver no lo pueden comprobar pero si se meten en la página web lo pones aquí que pone el Ministerio de Sanidad no vamos a debatir sobre y el día 12 del 5 del 2021 del día 12 de este mes claro y estamos hablando a día 18 que es hoy es decir hay que actualizar los datos pero hay que actualizar los datos seis días que es a lo que estamos y yo estoy hablando con datos de hoy no de hace una semana ¿cuánto varía de 277 mil? ¿cuánto varía de 277 mil? en todo caso yo apelo a por supuesto al optimismo y también a la responsabilidad y en eso coincido con el compañero de los últimos del Partido Popular los últimos de la semana pasada el compañero del Partido Popular decía que por supuesto no hay que dejarse llevar por la euforia y yo estoy totalmente de acuerdo en eso de hecho no hay que dejarse llevar por la euforia que invadió por ejemplo el señor Paco Núñez en la puerta de Génova esas escenas yo creo que celebrando la victoria electoral del PP al ritmo de Paquito el Chocolatero yo creo que esas cosas a los ciudadanos no es un buen ejemplo o sea que no hay que dejarse llevar por la euforia por supuesto pero entre la euforia entre la euforia de las victorias electorales y la euforia de la vacunación yo sinceramente me quedo con la vacunación que repercute en muchos más ciudadanos y por último por último por último decir sí pero no había pandemia no había pandemia ni restricciones como ahora yo creo que los políticos son los primeros que tienen que dar tienen que dar ejemplo España con datos de hoy no con datos de la semana pasada como manifiesta Vox se sitúa a la cabeza de la Unión Europea se sitúa a la cabeza de la Unión Europea en vacunación de mayores de 80 años y en Castilla-La Mancha con los datos de hoy no de la semana pasada podríamos hablar de dentro de la población objetivo que sabemos que es mayor de 16 años se podría decir que ya están inmunizadas con las dos dosis un 20% y con al menos una dosis el 40% datos de hoy no de la semana pasada las demás comunidades también suben os voy a pedir la opinión porque las demás comunidades han parado estos seis días las demás comunidades se han ido de vacaciones y no han puesto ninguna vacuna y todas las casas y así como estamos por encima de la Unión Europea Nacional quiere decir que estamos en el hospital de Toledo y miente sobre el hospital de Toledo todos los días que nos moleste la vacunación celebrados y sumamos al optimismo os pido la opinión no, no, no no me pidas eso hacéis las valoraciones que queréis ahora después pero os voy a pedir la opinión de vosotros cuatro digamos o el argumento de cada uno de vosotros de los cuatro partidos aquí representados PSOE, PP Vox e Izquierda Unida Podemos para que la gente y los espectadores sepan qué línea lleva cada formación qué discurso lleváis qué argumentario en este asunto que ya ha nombrado aquí sobre las celebraciones pero que se siguen todavía en el fin de semana viendo con la apertura del toque de queda hablo de botellones hablo de concentraciones de gente joven no de un número minoritario de la juventud porque la gente joven evidentemente está cumpliendo y además mayoritariamente en este país pero sobre algo que no es un problema menor que sigue siendo prioritario para la ciudadanía os pregunto sobre las restricciones empiezo por ti Miguel Ángel que se deberían según vosotros seguir teniendo en cuenta es decir movilidad perimetración hostelería toque de queda por ejemplo nosotros consideramos que siempre y en cualquier caso hay que hacer compatible las medidas que fomenten el cuidado sanitario y el evitar la propagación del virus con las medidas que tienen que ver con el fomento de la economía es decir una cosa no puede ser obstáculo para que haya un cierre como el que ha habido y que eso arruine a empresarios y a comerciantes ¿estás de acuerdo entonces con la apertura de no perimetrán? estamos de acuerdo con la apertura efectivamente estamos de acuerdo con todas aquellas medidas que sean capaces de controlar el virus pero a su vez fomentar que siga habiendo un desarrollo económico y que se siga creando empleo y riqueza en nuestra región esas son las medidas con las que estamos de acuerdo en cualquier caso lo que no estamos de acuerdo es con la irresponsabilidad individual de gente que aprovechando que no hay ese tipo de medidas más restrictivas pues consideran o piensan que el virus ya no existe y hacen cosas que son desde luego lamentables y que no estamos de acuerdo con ellas ahí estamos viendo Chema Fernández fíjate que imágenes son del último fin de semana no son del primero son del último fin de semana en varias localidades bueno varias ciudades importantes eso es Barcelona la playa de Barcelona bueno y en Castilla-La Mancha con menor incidencia ya que las policías municipales están actuando están sancionando evidentemente pero llega el verano llega la apertura de las puertas llega el calor estamos con una temperatura fíjate hoy 30 grados haciendo este programa en esta tarde Chema ¿qué considera Izquierda Unida Podemos? ¿qué considera desde vuestra posición política en cuanto a las restricciones que hay que tomar o seguir tomando? lo hemos dicho muchas veces lo primero la salud lo primero la salud cuando nos pide su opinión ahora nos lo estás pidiendo como grupo político que quiere tender hacia una generalidad de la gente es decir hacia medidas generales decía el compañero Miguel Ángel decía Miguel Ángel el libro de la economía y que no estaban de acuerdo con las irresponsabilidades individuales es que eso no nos lo están pidiendo lo que nos están pidiendo es que nos posicionemos sobre qué medidas tomaríamos para la generalidad de la gente para la globalidad de la gente para nosotros es poner la salud por delante de la economía y para eso ¿qué necesitaría? pues probablemente ¿qué medidas habría que tomar? si yo la paz en el mundo también si te tapas la paz en el mundo también yo la quiero ¿qué medidas habría que tomar para que ojo los expertos hablan de quinta ola Chema? si no tomamos nota es una bobada o no que las UCIs hoy estén un 12% más saturadas hoy las UCIs están saturadas porque probablemente los ingresados son más jóvenes y duran tengan más capacidad de respuesta a los tratamientos que les ponen en los hospitales y estén más tiempo ocupando pero también es posible que las llamadas a la irresponsabilidad bajo una palabra tan manoseada como la libertad haya podido influir en que nos hemos tomado hemos tenido la sensación de que esto ha pasado y ahora se abren los estadios de fútbol y ahora pueden entrar donde estamos a nivel 1 con no sé qué y ahora podemos ir a las playas a hacer no sé cuánto y durante desde agosto del año pasado insistimos en que tenemos que salvar a la hostelería y hemos puesto una restricción a la hostelería del 75% en las terrazas y les hemos regalado suelos en todos los ayuntamientos para llegar al 110% de la hostelería y en general ha pasado eso aquel que tenía terrazas y suelo al lado se ha comido el parque infantil a costa de las mesas para el bar eso ha pasado en muchas ciudades bueno en muchas ciudades y las otras se han cobrado más qué medidas hay que tomar no lo sé ahora me cuesta mucho pensar que el poder judicial sea el que tome las riendas del ejecutivo y el legislativo eso sí que es cierto me cuesta mucho pensar que sea juzgado de guardia el que está tomando las decisiones que tenga que ser el poder judicial el que tome la rienda del ejecutivo y el legislativo el poder judicial está para controlar al ejecutivo y al legislativo cuando se saltan la norma eso lo dice la constitución claro para qué están los tres poderes para qué está el poder judicial el poder judicial no es el que interpreta la norma si no está para controlar que se vele porque se cumple conforme a derecho el poder judicial interpreta la norma ¿es así o no? el poder judicial vela para que se cumpla la norma interpreta la norma que han marcado la norma la norma que los políticos han puesto para empezar correcto pero no está para fiscalizar nada no está para fiscalizar Daniel está para decir esto que ustedes han hecho no se puede hacer Daniel el estado que tú crees que fiscaliza la justicia es otro no el estado el estado el estado que fiscaliza la legislación la legislación política ah Venezuela coño faltaba Venezuela pues ya está aquí ya estamos todos faltamos todos nosotros estamos en estas imágenes que estamos viendo nosotros evidentemente no estamos a favor de esto como podemos estar a favor de esto no podemos pasar un día de tener de tener unas medidas al día siguiente que sea libre albedrío y que se haga lo que quiera no podemos estar de acuerdo ahora sí apelamos a la responsabilidad de la gente y si hay que tener efectivos para que eso no suceda ahí hay que invertir en eso por supuesto que estamos de acuerdo con el policía claro por supuesto yo lo que lamento es que la izquierda siga culpabilizando la hostelería estamos convencidos ¿es un problema de seguridad o un problema de salud? es un problema de salud pero si no cumple con la salud pero si no tú eras si esto no pasa no hacen falta médicos digo yo si era eso es un problema de seguridad o de salud estamos convencidos estamos convencidos también de que no debe haber más restricciones sobre todo que jueguen con el pan de las familias el otro día el señor García Page lo que hace aquí en Castilla-La Mancha es vergonzoso es que pone una norma y unas restricciones en un fin de semana en el que hay comuniones contratadas sí, sí, sí ya sé a lo mejor el tema de la comunión te da igual pero el hecho es que había contratadas y que estaban contratadas en muchos restaurantes se lo tira para atrás el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha pero eso ya no se pudo celebrar esos restaurantes no pudieron cobrar eso esos distribuidores no pudieron pagar eso pero a ti te dará igual porque tú no vives de eso pero es que hay familias que viven de eso no me da igual no pongas en palabras mías que yo no he dicho no me da igual os dará igual os dará igual os dará igual os dará igual que la hostelería que la hostelería no puede abrir igual que ahora ¿quién favorece al botellón? ha dicho Miguel Ángel que la izquierda está en contra de la hostelería no, pero Jesús yo he dicho que la izquierda permanentemente desde el inicio de la pandemia está culpabilizando a la hostelería y está demonizándola y haciéndola culpable del virus y de la pandemia cuando y aparte en pleno nivel 3 en Toledo habéis llamado a abrir la región vosotros Paco Núñez ha llamado a abrir la región en pleno nivel 3 ¿quién ha llamado a abrir? es que se tiene que dejar trabajar a la gente para que no se muera de hambre pero pregunto yo que la gente no trabaje lo que quieras que no se muera que lanza una pregunta ¿quién favorece al botellón? el que cierra los bares el que cierra los bares a la una por lo tanto a las doce están echando a la gente ya la están diciendo que se vaya porque tienen que cerrar y recoger o el que los cierra a las 3 de la mañana yo pienso que el botellón no pienso es que ¿qué favorece al botellón? creo que tiene una oportunidad de oro todos los alcaldes y alcaldesas de España para prohibir el botellón ojo no se puede beber en la vía pública no se puede beber alcohol vender alcohol a menores no se puede beber y ni está prohibido y quién tiene que velar porque eso no pasa en este caso los alcaldes creo que tienen la oportunidad de oro de acabar con ello lo que pasa que luego también hay otras valoraciones que se hacen y que aquí en esta mesa se han dado aquí se ha llegado a decir incluso que bueno tiene mucho que ver con los votos sobre lo que hice de la hostelería de migrante si no, no estoy de acuerdo pero me remito a los hechos y es que Castilla-La Mancha es la región que es más aperturista con la hostelería es la que permite más horario para la hostelería cuando la situación sanitaria lo permite por supuesto cuando estábamos pendientes de la sucir de las personas que están muriendo en nuestra región pues obviamente había que poner restricciones pero ahora que además la responsabilidad está en manos de las comunidades autónomas directamente porque no hay estado de alarma y son las comunidades autónomas las que han asumido ese peso deja la que termine lo dijo García Pagé tiene las medidas más aperturistas de toda España ¿Quería un estado de alarma? ¿lo dijo él? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿la realidad cuál es? que Castilla-La Mancha es la región que tiene García Pagé dijo que quería un mes más estado de alarma y toque de queda lo dijo y es compatible y al día siguiente dijo que soy aperturista y es compatible con tener la hostelería abierta hasta la una con un gobierno sensato una pregunta que te hago yo a ti que si hubiera mantenido el estado de alarma y el toque de queda a la una es incompatible con tener el horario más abierto en España como tiene actualmente podría haber habido perfectamente el estado de alarma podría haber habido perfectamente el toque de queda y Castilla-La Mancha podría tener los horarios que tienen actualmente es decir lo que estás diciendo de Miriano García Pagé es perfectamente coherente ¿cómo va a ser coherente? si quieres estado de alarma y toque de queda y luego permite dices que eres aperturista con la hostelería y es que las mismas medidas que hay ahora se podrían haber mantenido con un estado de alarma eran las mismas que tenían y porque no las tenía antes como no hay estado de alarma se toman estas medidas pero que si hubiera habido estado de alarma se hubieran tomado también dentro de lo que se permite las medidas más aperturistas hasta la una la hostelería terminamos en un asunto que no termina dentro de lo que se puede tomar es decir es que yo creo que se nos han olvidado solo hemos sacado los que les ponen negros al principio de la pandemia pero es que parece que se nos ha olvidado todo esto es que se nos ha olvidado todo esto entonces ahora parece que lo que tenemos que hacer es salvar a la hostelería y ser los más aperturistas posibles pero oiga el marco legal que supone el estado de alarma que a lo mejor había que cuestionarse si mantenerlo o no solo el marco legal al que poder echar todas las medidas que quisiéramos todas las medidas que quisiéramos para ser más o menos restringir más o menos ciertos movimientos en función del estado de la pandemia esto está eliminado ahora hay que ser muy aperturista hay que salvar lo que hay que salvar es vidas es que esto todavía no habéis hablado de esto vosotros todavía no habéis hablado de esto hay que salvar a los bares hay que salvar al comercio hay que salvar al turimba hay que salvar a no sé quién hay que venir la economía esa gente tiene que comer son personas que tienen necesidades que tienen que pagar facturas que tienen que pagar la luz que tienen que pagar y que sea unidad escudo social eso no vale pero que escudo social tú no has hablado con esos trabajadores que no claro que sí yo también mañana yo también y algunos no pueden ni acceder ni acceder a las ayudas que están vendiendo a bombo y platillo porque deben un recibo de autónomos de 50 euros fíjate fíjate qué medidas tan buenas han planteado para los autónomos que el que debe 50 euros porque no ha podido pagar por la pandemia porque no ha trabajado por deber 50 euros ya no tiene derecho a las ayudas esas es las ayudas que está haciendo el gobierno regional señores y cómo salvamos al medio rural a que nuestros pueblos no se vayan con ese reto demográfico vaciando últimamente se habla de la España cansada pero bueno hay que hablar de la España vaciada se sigue hablando de ello y ya son varios años en los que estamos también hablando de una región como Castilla-La Mancha que se va despoblando en cuanto a sus núcleos de población rural enseguida en el último bloque vamos a hablar de despoblación con nuestros cuatro invitados que en este debate tan caliente y bueno y además como ven pueden contestar cualquier asunto porque cualquier asunto que plantea el Braserillo es susceptible de ser también debatido aquí enseguida continuamos en la recta final del Braserillo de esta semana Castilla-La Mancha donde estamos esta bendita magnífica tierra aprobada la semana pasada en las Cortes Soberanas de la región en el Parlamento Regional una ley pionera contra la despoblación que pretende el impulso de las zonas rurales y evitar la escasez de habitantes la propuesta del gobierno autonómico busca revertir esa escasez de población de habitantes de personas en las zonas rurales es un problema demográfico que afecta casi el 90% de los municipios de la comunidad Castilla-La Mancha y anuncia también el gobierno el impulso con esta ley de diversas medidas como incentivos fiscales para las personas que allí vivan o se vayan a vivir a esos núcleos de población apoyo a las empresas que allí también se instalen mejora de los servicios educativos y sanitarios en esos municipios que se encuentran en despoblación dentro de lo que podríamos llamar también la Castilla-La Mancha vaciada que no es otra cosa que el espejo de la España vaciada que afecta a numerosas poblaciones de todo el país destacando por encima las dos Castillas y Aragón que sin duda son las tres comunidades que con sus tres presidentes al frente están abanderando este llamamiento este movimiento necesario y vital esos retos constantes y necesarios para el medio rural y que de nuevo se hacía patente la semana pasada con lo que han llamado ya el pacto de Albarracín volvemos por tanto a plantear en este programa lo hemos hecho en numerosas ocasiones lo seguiremos haciendo porque creemos que una televisión de cercanía provincial regional debe ser altavoz de lo que se está haciendo o se debe hacer para combatir ese éxodo rural algo que empiezo por ti Daniel Arias que vives en una población como Torrijos que no sufre no bueno yo vivo en Toledo pero trabajas en Torrijos pero bueno no sufre Torrijos tampoco esa población pero si pueblos incluso limítrofes algo que en Castilla-La Mancha se ha consensuado y aprobado como digo por unanimidad en esto estamos también de acuerdo que hay que moverse hay que legislar e imponer medidas para que el medio rural en Castilla-La Mancha ese tanto por ciento tan elevado de poblaciones no se vaya desangrando a mí en este bloque me gustaría dar cuatro datos y después decir algunas cosas desde el año 96 de 919 municipios de Castilla-La Mancha 690 han perdido población entre esos 22 años se ha pasado de tener 176 municipios con menos de 100 habitantes a ser 260 de tener 7 municipios con menos de 20 a tener 33 y luego una cosa que le gusta mucho a la izquierda que es de entre los municipios que pierden población en el 68,8 pierde más mujeres que hombres un dato que os gustará muchísimo saber estos datos no me los he inventado yo ni nada estos son en palabras de Martínez Guijarro bien creo que le conocéis todos bueno pero ¿qué ha hecho el Partido Socialista que lo que ha hecho es humo y vender humo y despilfarrar dinero con la despoblación porque el Partido Socialista es el causante que lleva gobernando aquí 40 años y es que parece que acaban de llegar y se han encontrado con este problema pero es que ellos llevan 40 años aquí ¿qué hacen en 2016? se aprueba una inversión territorial integrada dotada de 490 millones de euros para iniciativas para incrementar el acceso a nuevas tecnologías modernización del sector agrario etcétera etcétera y crean un comité de planificación coordinación y seguimiento posiblemente un chiringuito en 2018 dotan de 101 millones más de los fondos FEDER y todavía están constituyendo en ese año en 2018 comités del anterior de 2016 en muchos sitios y en noviembre de 2020 contratan a una empresa para que analice la comunidad autónoma después de 40 años gobernando dicen que la analice y ahora van a sacar una ley es decir 490 millones 101 millones y ahora sacan una ley y ahora descubren que hay despoblación y le empiezan a preguntar a todo el mundo y a la gente para que dé su opinión no han parado de gastar dinero de vender humo y nuestros pueblos siguen despoblados por lo tanto el Partido Socialista yo creo que esto es muy bueno que la gente lo conozca para que sepamos de dónde partimos ¿y qué tiene que decir el Partido Socialista? Bueno, está claro que el tema de la despoblación por suerte está adquiriendo mucha relevancia en los últimos años aunque es algo que viene de muy atrás pero sí que es verdad que en los últimos años se ha instalado en la agenda política además hemos visto como el presidente Castilla-La Mancha en ese sentido ha tomado la iniciativa lo hemos visto esta semana con el presidente de Castilla y León que también es un presidente de una formación que lleva muchos años gobernando en Castilla y León en una región que sufre despoblación como lo sufren la mayoría como lo sufren en total más de ocho regiones de España y que al final hay que afrontar el problema de la despoblación y en Castilla-La Mancha en ese sentido pues el gobierno y las Cortes de Castilla-La Mancha se han puesto a ello yo creo que es un motivo de orgullo volver a ser que Castilla-La Mancha vuelva a ser una región pionera como lo fue en 2018 con la ley para una sociedad libre de violencia de género o como lo fue ese mismo año con una ley para el apoyo garantizado a las personas con discapacidad una vez más Castilla-La Mancha marca la senda y en eso pues yo creo que todos en esta mesa quizá no hay unanimidad pero las Cortes de Castilla-La Mancha que es el reflejo de la voluntad de los ciudadanos de Castilla-La Mancha sí que hay unanimidad y en ese sentido pues agradecer a todas las fuerzas políticas que han aportado porque al final es una ley que beneficia al 90% de la población que habla de acceso a nuevas tecnologías que habla de bonificación fiscal a las personas que se instalan en los pueblos a las empresas que se instalan en esos pueblos habla de garantizar servicios públicos como puede ser los colegios rurales que hace no muchos años en esta región se cerraban o habla de mantener servicios como la atención sanitaria al final es algo importante es una ley pionera yo creo que necesaria y que abre la senda para el resto del país sobre lo que hay que hacer en esta línea lejos de chiringuitos y de pamplinas de política inútil que al final millones 101 millones y ahora se dan cuenta de que tienen que contratar una empresa para ver cómo está la cosa yo a ti no te habéis reído de todo lo castellano manchego si les habéis esquilmado el dinero yo a ti no te interrumpí es de vergüenza no te interrumpido cuando habéis hablado de chiringuitos podría haber puesto el ejemplo en el que trabajó abascal cobrando el ejemplo que quieras cobrando 80 euros a 20 millones de castellano manchego 101 millones les habéis esquilmado y es haber reído de ellos yo a ti sigue riéndose de ellos yo a ti no te he interrumpido y me gustaría que pues mostraras un poco de respeto no no entiendo no no yo no tengo respeto con el que esquilma ya ya sé que no tiene respeto sé que no tiene respeto vamos a escuchar el argumento de madrid sé que no tiene respeto y por eso también me alegro de que estéis me alegro de que estéis fuera de la corte de castellano manche bueno ya estaremos dentro para decir esto ahí dentro al final se trata de de una política de una ley necesaria al final para algo de lo que se habla también mucho últimamente de la libertad y es de que la libertad de que los ciudadanos puedan elegir donde vivir independientemente de que sea un pueblo en una ciudad y puedan tener los mismos servicios y los mismos derechos que tienen personas que viven en grandes urbes vamos a escuchar el PP está bueno claro que castellano mancha no es una excepción en el mapa de la despoblación de nuestro país pero si es un asunto clave y grave luego le voy a preguntar a Daniel que haría en el asunto de la despoblación si tuvieron ellos el mando pero por ejemplo sí que quiero hablar de algún paquete de medidas que se ha anunciado como por ejemplo que podría cambiar ese mapa despoblado de otros de nuestros municipios con menos gente pues dotándoles de centros escolares públicos se habla donde al menos residan cuatro alumnos servicios sanitarios básicos también ventajas fiscales para la adquisición y rehabilitación de viviendas ayudas a autónomos y empresas que se instalen en el medio rural en los pueblos pero también todo pasa Miguel Ángel por los recursos tecnológicos es decir ahora mismo sabemos que se puede trabajar desde casa y se puede trabajar desde casa y desde cualquier punto de España pero para eso también quiere el gobierno de Castilla-La Mancha y en las cortes donde tú estás sobre todo que el impulso tecnológico del 5G de la fibra óptica de esa llegada para que mucha gente pueda también irse a los pueblos a vivir y trabajar incluso desde casa es decir esto es es una frontera importante también la digitalización que hay que atravesar sí está claro bueno en primer lugar yo creo que hay que ser conscientes de dónde venimos venimos de una de una sociedad pero no sólo la castellano manchega sino la española y la europea que tiende a agruparse en los núcleos de población más grande eso es una tendencia que hay que intentar revertir pero que es muy difícil luchar contra esa tendencia porque es un proceso natural desde hace muchas decenas de años no es un proceso de ayer el tema de la despoblación en nuestras provincias en nuestras regiones pues es desde los años 50 o 60 no es del siglo pasado no es de ahora dicho lo cual llega un momento que los políticos los dirigentes tienen que tomar medidas si no queremos que nuestros pueblos se mueran es verdad que el partido popular participó desde el principio en esa comisión aportando sus ideas aportando sus iniciativas y que votamos evidentemente a favor de la ley entonces esto lo digo por lo que voy a decir después para que no parezca que estoy en contra de la ley porque ya el partido popular votó a favor de esa ley en las cortes regionales pero esa ley no es un cheque en blanco al gobierno regional esa ley ahora mismo es un papel publicado en el diario oficial de Castilla-La Mancha y publicado en el boletín oficial del estado pero hay que hacer más cosas no se puede estar permanentemente que es una cosa que le gusta mucho al gobierno regional estar vendiendo como con el tema de la vacunación hemos aprobado una ley pionera hemos aprobado una ley pionera porque siempre que hablan de esta ley viene después el adjetivo pionero como si eso ya fuera la panacea de todos los males y con eso ya nos dieran por satisfechos se han quedado en el tintero muchas propuestas no solo del partido popular sino de muchos de los comparecientes que eran personas muy versadas y personas que llevaban muchos años trabajando en colectivos en asociaciones en universidades trabajando contra la despoblación se han quedado muchas medidas en el tintero cuando tú mismo has dicho que se han aprobado medidas que bonifican o que favorecen la adquisición y rehabilitación de la vivienda te ha faltado decir una cosa que la ley pone y que nosotros intentamos que se quitara mediante enmienda y no se quitó vivienda habitual ¿vale? nosotros del partido popular decíamos que estaba muy bien que se bonificara la adquisición o la rehabilitación de vivienda habitual pero también para fomentar el teletrabajo y para fomentar esas personas que viven habitualmente en una capital pero que tienen una residencia por temporadas en un municipio se pudiera también favorecer la bonificación en vía IRPF o subvenciones a personas que tuvieran una segunda residencia en los pueblos también es muy importante que no se deje arruinar que no se deje caer la casa de los padres por ejemplo pues también sería bueno que se bonificara a esas viviendas que se quieren rehabilitar aunque no sean la vivienda habitual que sean viviendas que se utilicen por temporadas además bueno son ciento y pico medidas ¿no? sí sí son paquetes importantes bueno Chema ¿cómo poblamos nuestros pueblos? ¿cómo recuperamos un memoria? como alguien cantaba algún cantador cantaba España huela pueblo Benito Moreno cantaba eso hace mucho tiempo no es justo que Castilla-La Mancha tenga dos velocidades y parece que hay una hay una España que es esta que está olvidada no está abandonada está olvidada y durante muchos años lo ha estado aunque se les ha propuesto muchas veces los 800 millones famosos que han llegado a Castilla-La Mancha para repoblar para fomentar las políticas de despoblación para evitar la despoblación pero nunca se han terminado de ejecutar en algunos casos con cosas tan sangrantes como cuando los FEDER eran gestionados por los grupos de desarrollo rural y hasta el Partido Popular que jamás dijo nada tampoco en las cortes regionales no se podían gestionar porque los FEDER no existían para gestión es decir no llegaban a donde tenían que llegar sí que hay una cosa que es curioso lo pionero de las leyes en Castilla-La Mancha es que siempre van sin dotación presupuestaria la de violencia de género no tiene presupuesto es pionera el texto es pionero pero no tiene presupuesto a mí sí que me gustaría que lo pionero en Castilla-La Mancha es que se acompañara a la ley una memoria económica porque si no nos vamos a encontrar otra vez con que la España esta parte de España esta parte de Castilla-La Mancha va a seguir olvidada ¿cuánto nos vamos a gastar en esto? ¿en el 5G? ¿en digitalizar? ¿en escuelas? y aquí volvemos otra vez en el para qué es decir mira coincide en el tiempo coincide en el tiempo y yo creo que no es caso bueno yo creo no para mí no es casualidad la aprobación de la ley 1.21 la ley de simplificación urbanística y medidas administrativas con la declaración del vicepresidente de Castilla-La Mancha diciendo que bonifica a las empresas para que se instalen en los núcleos de la España olvidada que nosotros llamamos España olvidada es curioso como lo que se está fomentando en realidad no es que se recupere España sino que Castilla-La Mancha sea el solar empresarial más grande del país y eso puede ser un problema estamos a nada cuatro minutos nos quedan voy a pedir a los cuatro un minutito para cada uno sobre este asunto que trataremos pero esto te va a gustar lo que voy a decir yo creo que las grandes corporaciones españolas las grandes multinacionales estas que llegan también desde fuera que se instalan aquí por ejemplo en la provincia de Toledo luego tiene una cosa una letra pequeñita que se llama la responsabilidad social pues a lo mejor las grandes corporaciones deberían invertir en las zonas rurales donde están es decir ¿por qué Repsol no puede invertir en Castilla-La Mancha? digo Repsol o grandes corporaciones hablamos también de la exclusión financiera ojo conocíamos la semana pasada aquí mismo que una una gran entidad financiera de Castilla-La Mancha Eurocaja Rural lanza una campaña para precisamente ellos en su ADN llevan lo de abrir donde otros cierran también está la exclusión financiera pero ¿dónde está la responsabilidad social de la que tanto hablan las grandes compañías tecnológicas españolas que solo invierten en no sabemos qué y no invierten precisamente a lo mejor en sus clientes de los pueblos de las poblaciones estaría muy bien bueno a ver ¿qué haría Vox en cuanto a despoblación? bueno precisamente por eso que acaba de decir es que no tiene dotación presupuestaria es por lo que nosotros de verdad Miguel Ángel te decimos es que todo lo que hace este hombre es humo si es que todo es humo y no tiene dotación presupuestaria a mí yo leí pero ¿qué haría Vox? si ahora mismo lo voy a decir leí con tristeza que os sumaréis de verdad porque es que otra vez han vuelto a meteros dentro pero bueno la pregunta está clara ¿qué haríamos ahí en la vida? los cuatro partidos que yo tengo aquí nosotros presentamos una proposición no de ley en el Congreso para la España vaciada para toda España que tenía bonificaciones y reducciones del IRPF estímulos para autónomos y pymes inversión en mantenimiento y construcción de infraestructuras inversión en reindustrialización inversión en recuperación del patrimonio arquitectónico tradicional plan de comunicación digital bien la presentamos en el Congreso ¿quién votó en contra de esta ley? el Partido Socialista la izquierda Podemos y los nacionalistas por lo tanto nosotros eso es lo que haríamos para Castilla-La Mancha y eso es lo que haríamos para toda España porque no hacemos distingos se votó en contra en el Congreso de los Diputados ¿te querías vivir a un pueblo? sí si tuvieras condiciones también sí y tú Miguel Ángel yo no me lo he planteado pero igual sí no lo sé y eso pasa a medio año en un pueblo yo sí pero vamos Ciudad Real es un pueblo grande claro que sí una gran población manchega ¿qué haría el Partido Popular si tuviera ahora mismo el mando en cuanto a la exploración? ¿cómo trataría de evitar esa sangría? hemos votado por puntualizar al representante de Vox hemos votado a favor porque una gran parte de las propuestas que hizo el Partido Popular se recogieron en esa ley evidentemente no fue un cheque en blanco y ahora desde nuestra posición en las Cortes vamos a exigir que todas esas medidas que están recogidas en la ley se cumplan sabiendo que es muy difícil invertir esa tendencia que es una tendencia pues a nivel mundial pero que creemos que hay que hacer atractivo vivir en el mundo rural para el que quiera vivir en el mundo rural ojo, que esto no es obligatorio es lo más saludable para los que quieran ojo, que no estamos en contra de las ciudades efectivamente lo que es importante es que nuestros pueblos no se queden despoblados y que las personas que vivan en los pueblos no tengan la necesidad de dejar su pueblo para emprender un proyecto de vida y tienen que tener acceso a los recursos sanitarios en condiciones de igualdad con los de las ciudades acceso a los recursos educativos por cierto quería puntualizar también al representante del PSOE cuando ha hablado de que en la época de Cospedal que fíjate que esos cuatro años los tienen ahí grabados a fuego en el que se cerraron colegios rurales yo no sé si se cerraron colegios rurales o no lo que sé es que a partir de 2015 con Paje en el gobierno se han cerrado Ciudad Real Capital dos el Juan Alcaide y el Ciudad Jardín desde que gobierna Paje eso sí lo puedo constatar porque están en mi ciudad y he visto como los ha cerrado en 2016 y 2017 el gobierno de Paje Rodrigo pues te lo digo yo si se cerraron colegios rurales y se cerraron también las urgencias nocturnas y no que pregunten a los vecinos de Tembleque por ejemplo aquí en la provincia de Toledo ahora de camino puedes hacer allí escala y les preguntas a ver qué opinan del cierre que afectaba al Romeral y a otros municipios de la zona y esta ley esta ley al final lo que lo que pretende lo que busca es evitar eso memoria memoria económica por supuesto los presupuestos de la región pero que ahora están los presupuestos gobernando los presupuestos que ya si tenemos un presupuesto de la región ya hemos pagado la culpa los presupuestos de la región los ciudadanos no quieren que echéis la vista atrás y digáis lo malo que fue el PP hay que aprender de los errores y por eso esta ley es un aprendizaje de esos errores para que no se vuelvan a repetir y para evitar que se cierren esos colegios la memoria económica de esta ley pues el mantenimiento de esas escuelas rurales el mantenimiento de sanidad el despliegue de 5G eso se tendrá que ver con los presupuestos el plan de carreteras de Castilla-La Mancha todas esas cosas se tienen en cuenta entonces yo creo que hay que ser realista yo entiendo que bueno que tendréis que tenéis que mantener un poco a raya a Vox porque habéis apoyado la ley pero en eso es en lo que los ciudadanos esperan al Partido Popular en Castilla-La Mancha en el consenso en el aportar la crispación y el enfrentamiento que busca Vox pues eso es cosa suya que ya los ciudadanos conocen pero el Partido Popular tiene que estar en la realidad en las realidades de la región y en las necesidades de los vecinos y en ese sentido yo creo que todos tenemos que estar orgullosos de que se apueste por nuestros pueblos que muchos estamos orgullosos de ser de pueblo y de que de verdad tengan oportunidad para seguir existiendo Seman para terminar Termina apostar por los pueblos lleva apostando por ejemplo Europa mucho tiempo y los fondos FEDER insisto los grupos de desarrollo rural no fueron capaces de gastarlos porque no estaban en los ayuntamientos no habían llegado desde la Junta de Comunidades hasta los ayuntamientos no se gastaron y eran para hacer políticas contra la despoblación y no llegaron a los ayuntamientos hombre lo curioso de todo esto al margen de que yo creo que no existe memoria económica porque lo que hay en los presupuestos está pensado para hacer una política regional distinta a la exclusiva que puede suponer una ley tanto la de violencia de género discapacidad o la de despoblación que eso sería ir con partidas presupuestarias a lo concreto bajar a lo concreto lo curioso de todo esto es que lo que ha terminado todo es porque nos tiene que interesar vivir en los pueblos porque vamos a dar muchas exenciones fiscales a las empresas hombre al final lo que estamos y eso luego vamos a pedir ayudas públicas es decir el dinero público lo vamos a socializar pero el dinero privado es para mí y subir el salario mínimamente profesional a los trabajadores ni de risa porque entonces viene el país abajo es decir es curioso esa concepción que tienen los partidos liberales o de derechas de socializar el dinero público y privatizar el dinero privado de derechas señores hasta aquí este braserillo intenso con varios temas todos ellos de actualidad como siempre hacemos en la tertulia política daniel áreas presidente de boxe en la provincia de torero muchísimas gracias para haber estado con nosotros un placer Miguel Ángel Rodríguez encantado desde Castilla-La Mancha porque te confunden con el mar el mar de aquí el mar de aquí bueno que además tiene tu homónimo de todo de partido y de nombre tiene mucho que ver con lo que tiene que ver con la actualidad en el país eso es muchísima gracia no hay ninguno malo no hay ningún mal malo oye buen viaje ahora esta noche con mucho cuidado todavía no te van a cobrar todavía la ciudad real muchas gracias por estar vosotros Rodrigo ha sido un placer muchas gracias tenerte aquí también buen viaje año verde tajo gracias muchísimas gracias y Chema tú te quedas aquí en Olías del Rey y un placer tenerte aquí tan mucho más sostenible gracias hasta aquí una semana más este braserillo de la actualidad en el que hoy pues hemos sentado alrededor a cuatro representantes de las formaciones políticas y ya estamos preparando más contenidos de interés y monográficos sobre los asuntos y cuestiones que más les interesan nos encontramos aquí la próxima semana hasta entonces cuídense mucho e intenten ser felices y Gracias por ver el video.